por recordarnos, muchas gracias por recordarnos. Ya estamos. ¿Y dónde podemos encontrar después la grabación? En YouTube. Y también en este espacio que vamos a tener, ya ahorita nos va a compartir Julio, este espacio para ver que ahí también vamos a tener como varios materiales, recursos, y las diapositivas que se están presentando, todo el material que se esté generando. Esa es la intención de este espacio que vamos a presentarles. Gracias. Yo busqué la sesión pasada en YouTube y no la encontré. Porque como tenía este fallo de internet, no alcanzo a escuchar completa la sesión. Creo que tenemos grabado toda la sesión pasada también, ¿verdad, Julio? Sí, lo tenemos grabado. Vamos a ver la posibilidad de que también en este espacio puedan aparecer estas grabaciones. ¿Te ha cerrado tu micrófono, Julio? ¿Te ha cerrado tu micrófono, Julio? ¿Te ha cerrado tu micrófono? ¿Te ha cerrado, Julio? Gracias, por favor, indíquenme si ya pueden, si ya pueden ver, un segundo, si aquí está. ¿Pueden verlo, queridos colegas? Ya se está compartiendo. Ya viene, ya viene. Está cargando. A ver, ahí. No, no, no se pudo compartir. Va, ahora va. Va de nuevo. Aún no se comparte. A ver, ahí, queridos colegas. Ahí está, Julio. Listo. Perfecto. Bueno, pues hoy es 22 de noviembre. Ahora sí. Bien, muchas gracias. Vale, bueno, pues bienvenidas, bienvenidos a esta tercera sesión del taller de narrativa pedagógica que en su denominación es narración y sistematización de la experiencia haciendo caminos al andar de este martes 22 de noviembre. Les vamos a compartir grosso modo un poco, recordemos siempre nuestra ruta de trabajo. Tenemos la primera sesión con la conferencia inaugural, la segunda que tiene que ver con historias narrativas y territorios educativos y ahora tendremos dos semanas haciendo el mismo ejercicio, es decir, narración y sistematización de la experiencia haciendo caminos al andar y para ello vamos a tomar dos sesiones. Esta semana y el esto hasta el día, prácticamente hasta el 3 de diciembre vamos a estar trabajando en términos de la narración y sistematización de las experiencias. Les queremos compartir un poco la evidencia de lo que fue la segunda sesión que nos encontramos, que fue la elección de mi narrativa a partir de unas orientaciones que el que Adán nos nos propuso en la sesión anterior y el día de hoy vamos a hacer un poco este recorrido, vamos a hacer un breve encuadre, vamos a recuperar elementos de la sesión dos, vamos a darles algunas orientaciones, vamos a trabajar en mesas de diálogo. Hoy y la próxima semana va a ser mucho de compartir entre todos, entre todas y todos, entre nosotros y va a aparecer una figura de monitores, vamos a trabajar con algunas y algunos monitores de todo el país que han tenido la experiencia en el ejercicio de hacer narrativa pedagógica, porque es un papel muy sensible, muy importante y vamos a convocarles a estos monitores a una reunión, a un ejercicio para el día, para el día de mañana, dado que hoy inauguramos, digamos un acompañamiento a lo largo de este proceso que ya nos explicará un poco más a profundidad y con mucha sensibilidad, es el maestro Adán. Entonces vamos a tener unas mesas de trabajo casi por un poco más, casi una hora y media y vamos a tener una plenaria. Después vamos a hacer una presentación con el maestro Adán para orientar las siguientes sesiones. Entonces hoy va a ser mucho de narrativa. Les queremos compartir que las respuestas a la evidencia, lección de mi narrativa, pues ha implicado tener al día de hoy 242 respuestas. Nosotros sabíamos al inicio que iba a generar mucha expectativa un taller de esta naturaleza. Sin embargo, también sabemos en este tipo de talleres, en este tipo de ejercicios que una vez que entramos al ámbito de la de la escritura a reconfigurar la 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 experiencia y expresarla en papel, digamos de pasar de una narrativa imaginada con muchos detalles a una narrativa oral y hay un proceso muy muy importante de discriminación de de esto de experiencias, pero pasar de esa narrativa imaginada imaginada a una narrativa oral y después a una narrativa que se escribe, pues tenemos otro desafío y sabíamos que ahí hay puntos de inflexión de esto muy significativos de tal manera que de las más de 500 respuestas que tuvimos en la primera ejercicio que fue la autobiografía, hoy solo hemos tenido doscientas cuarenta y dos respuestas que creemos que es extraordinario esto, la la presentación con un poco más de doscientas colegas, doscientas de ustedes que han compartido su experiencia, su elección de la elección de su narrativa. Pues estos son los datos grosso modo que te que tenemos hasta hasta el momento. Sabemos que algunos de ustedes podría hacerles falta, pero también nos parece que hoy con con el maestro Adán hablamos que hoy es cuando cerramos ya la digamos la la posible participación en el taller. Creemos que si este taller logra generar la expectativa y logra su propósito de que narremos, de que generemos un acervo extraordinario de narrativas pedagógicas y material que pueda servir de orientación para las siguientes generaciones o aún para el desarrollo de los planes y programas de estudio, colegas, creemos que este taller pueda ser ya permanente, es decir, abrirlo cada seis meses como una ya un un espacio, un encuentro de maestras y maestros normalistas. el esto. Entonces, así que no nos preocupemos si algunos de nosotros no tenemos las condiciones para ir, digamos, teniendo, trabajando en torno a la narrativa. Siempre habrá otros otros talleres que estaremos realizando. Bueno, entonces tenemos doscientas cuarenta y dos respuestas. Queremos decirles ahora que tenemos un espacio. Ya se ha generado un espacio virtual, un pequeño sitio web sobre el taller de narrativa pedagógica, donde van a encontrar tanto los materiales que estamos compartiendo en cada sesión, tanto como los videos que se están grabando desde la presentación con el doctor Daniel Suárez, la sesión dos y la sesión tres. Ahora lo vamos a visitar para que todo mundo tenga acceso y les vamos a compartir el link vía este chat para que vean ustedes mismos, sepan si ya están registrados con su biografía o no. Ahí la lista va a estar siempre en tiempo real para que ustedes sepan si ya están registrados sus productos. Bueno, en esta primera aproximación, ahora ya le daré la palabra al maestro Adán, pero encontramos algunas cuestiones que él un poco ya orientó hace unos minutos, algunos de nosotros enfrentamos ese gran desafío que es escribir. Encontramos algunos que, algunas propuestas donde siguieron casi textualmente contestar las preguntas orientadoras con respuestas cortas o respuestas puntuales, y otros que se guiaron con las preguntas, es decir, que las tomaron como orientaciones y empezaron a identificar sus diversas experiencias, seleccionaron experiencias significativas y empezaron a narrar un poco a partir de las preguntas. Fue lo que nos encontramos en estas 242, 252 narrativas que estuvimos encontrando. Y desde luego hemos encontrado una potencia del lenguaje extraordinario, y me parece que otros vamos a poder aprender mucho de esta riqueza en el uso del lenguaje, que de alguna manera este lenguaje metafórico, este lenguaje mucho más lúdico, mucho más libre para poder expresar las ideas, nos parece que enriquece mucho, y por ello una parte de la sesión que tendremos el día de hoy tiene que ver justamente con la potencialidad que tiene la descripción, cómo desarrollar la potencialidad en la descripción de nuestras narrativas para enriquecerlas mucho, y otras preguntas orientadoras que es con lo que cerraremos la sesión el día de hoy, y que estará dirigiendo el maestro Adán. En estos momentos no hemos querido dar testimonio, no hemos querido citar a las personas, solo hemos querido por lo pronto recuperar las ideas que plantearon. Nos gustó mucho esta que decía, pensaba que le gustaba escribir, bueno, hace un ejercicio de dirigirse hacia una tercera persona, que sabía expresar sus pensamientos en el papel, lapicero, en mano. Hoy me doy cuenta que no es así, porque ahora que tengo que hacer, no sé por dónde empezar. Y eso nos parece que, como dice el maestro Adán, estamos desnudando la experiencia, y justamente enfrentarnos a ese espejo, decíamos, ¿verdad Adán? Tenemos preguntas que silenciamos los docentes, porque quizá la respuesta no nos agrada quizás tanto, pero estos son los momentos justamente de desnudar, de desvestir, de definir, de abrir justamente esas posibilidades de al narrar poder justamente enfrentar esos fantasmas, nuestros miedos y muchas otras cosas. Querido Adán, ¿por qué no compartes otras cosas? Así es, Julio. Yo creo que ahí hay una potencia enorme que tiene la narrativa. Me gustaría que pudiéramos hacer una imagen, no solamente del intento que hicimos por escribir o por recuperar una experiencia que fuera significativa para nosotros, sino la potencia que va a tener cuando se comparte, porque en ese momento empieza a generar también dudas. Yo recibí no solamente la revisión que hicimos de los documentos, sino también recibí mensajes, no puedo escribir, no sé por dónde empezar. Y créanme que ese ejercicio de empezarnos a preguntar ya está abriendo camino, ya está empezando a, lo que yo les decía a ustedes, a asumir ese error de empezar a expoliar la experiencia. Y créanme ustedes que a mí me pasó, me sucedió de manera muy espontánea que en el momento en que estaba recibiendo estas preguntas que me estaban haciendo Julio, estaba en un, les comento así rapidísimo, estaba celebrando el cumpleaños 13 de mi hijo y platicaba con mi hija de 18 años que está entrando a la universidad, que está en primer semestre, y mientras recibí un mensaje que me decía por dónde empiezo, no sé por dónde empezar, Grecia inmediatamente me estaba diciendo papá, ¿qué crees? Tengo una maestra que le gritó a una compañera en el salón de clase. Y sucede que cuando le pregunto por el nombre de la maestra, le digo a Grecia, también fue mi maestra. Grecia eligió la misma carrera que yo, pedagogía. De veras que en ese momento en que trajo Grecia esta experiencia, esta información, créanme ustedes que me acordé de Edgar, ¿no? Edgar que había pasado una situación similar a la que Grecia estaba pasando en ese momento con una compañera, y en ese momento empecé a escribir mi experiencia en función de mi relación con esa maestra y con Edgar, ¿no? Créanme que este, pero este ejercicio, es decir, de pronto empezarnos a preguntar por lo que hacemos, cómo lo hacemos, qué estamos haciendo, ya está abriendo un camino sobre el sujeto, sobre nosotros, ¿no? Sobre esto que decimos, Julio, que está invisibilizado, ¿no? No importa, no importa si respondieron la pregunta, pregunta y respuesta, pero créanme ustedes que en el momento de estarnos haciendo ya la pregunta, estamos haciendo este ejercicio también de introspección, de búsqueda, de despejeo con la realidad y con lo que estoy haciendo. Y créanme, algo que encontré es esta relación imposible de perder, que yo les decía en la primera parte, imposible de aprender todo lo que traemos en todo este trayecto formativo que hemos tenido en el ámbito educativo, quien está parado como profesor el día de hoy, es imposible que no traiga esa experiencia pasada y ponerlo en tensión, esto que decimos nosotros como una doble reflexividad entre cómo fue mi educación y cómo estoy parado ahorita. De verdad, creo, colegas, que en primera instancia no podemos decir, lo revisamos a profundidad, pero lo que vimos ya está dándonos elementos para decir, estamos en una doble vía, construyendo y preguntando, tensando nuestro presente potencial, ¿no? Adelante, Julio. Muchas gracias, Adán, pero además otro ejercicio, digamos, además de lo que fuimos encontrando y socializando, nos encontramos, cada quien inicia como puede, como considera, y por supuesto que en este ejercicio que estaremos haciendo de compartir, además de otras orientaciones, podemos empezar. Hay quienes comienzan con un chiste o comienzan con un dato, otros con una descripción, otros con una posicionándose como narradores en ese sentido, ¿no? Por eso nos llamó mucho la atención esto que citaba una maestra, dice, quise narrar brevemente mis inicios por dos razones, nos encantó mucho, por eso hablamos de la potencia del lenguaje. La primera, porque creo en la posibilidad, creo, perdón, creo importante reivindicar la potencia de la casualidad. Y justo lo que narra Adán, ¿no? Parece que hay dos momentos que se encuentran y eso provoca la necesidad de llegar a la narrativa por un lugar que no hubiéramos imaginado, pero que ese encuentro de posibilidades, esa potencia de la casualidad que plantea la maestra, dice, el azar nos ha llevado por caminos en un inicio desconocidos, pero fructíferos y llenos de gozo. Entonces, cada uno va teniendo distintas maneras de iniciar su narrativa. Sí, Adán. Y hay algo que es importante que logramos ver también en los textos, Julio, es el movimiento, ¿no? Es decir, ya hay un movimiento y ese movimiento despega, ya es un punto de despegue para empezar a buscar. ¿Por qué? Porque en efecto hay un asunto que nos pasa, no hay un registro, no sistematizamos la experiencia. Es decir, la experiencia pasa, se va acumulando, va quedando ahí, algunas se olvidan en el olvido, en el vacío, pero cuando hacemos este ejercicio empezamos a darle movimiento. Este movimiento es precisamente el significado de la narrativa, ¿no? Así es. Entonces, ¿cómo pasamos de la anécdota y del simple relato a una sistematización de experiencia que nos va llevando justamente a darle forma, a encontrar, por supuesto, sus hitos, sus puntos de inflexión, sus espacios de reflexión y, por supuesto, su replanteamiento? Por eso es la... Me parece... Con una enorme riqueza. Bueno. Doctor Julio. Sí. Una... Disculpe que lo moleste, pero es que hay varios mensajes y yo sé que está muy emocionado y no pueden entrar varios compañeros. Ahí están en el chat diciendo el maestro Adán el otro día puso un co-anfitrión y pudieron ingresar. Hay varios pendientes por ahí. Gracias. Ahí voy dándole ingreso ahorita. Voy dándole ingreso. Tenemos dos colegas que nos están apoyando, pero de pronto se nos va. Pero qué bueno. Les agradecemos mucho que nos avisen. Bueno, chiquita. Gracias, me pude conectar. Gracias, colegas. Bien, pues entonces lo que continúa es precisamente solo compartirles la extensión siempre de los productos a desarrollar es libre. Nosotros creemos que poco a poco se va a ir enriqueciendo con las orientaciones que se dan, con las preguntas provocadoras que al darles más o menos respuesta organizada, por supuesto vamos a ir enriqueciendo los textos. Encontramos en este sentido narrativas que desde 16 líneas hasta 56 líneas, algunas de las que son más extensas, 50, 56 líneas y eso puede tener diversos motivos. Unos personales cuando está uno quizás más inspirado algo lo detona. Queremos, por supuesto, que este sea un ejercicio que nos lleve a escribir por la necesidad de escribir y que eso nos va a ir haciéndonos olvidar de las extensiones. Bueno, quiero regresar, queridos colegas, para decirles, como ustedes saben, el hecho de tener a tantos compañeras y compañeros aquí es complicado estar dando cada sesión las personas que tenemos registradas. por tanto, hemos creado este sitio web que ahora esto que ahora les voy a ay, perdón, ya se dejó de compartir. Se dejó de compartir, Julio, sí. Bien, ahora les voy a poner el sitio web y les pasamos inmediatamente y les pasamos inmediatamente la liga para que lo puedan visitar y ustedes mismos puedan ver si ya tenemos el registro, el registro. Ahora, ahora lo vemos. Aquí está. Pueden ver una pantalla web, queridas, queridos colegas, ¿sí? Sí. Sí, maestro. Miren, aquí está el sitio web del taller de narrativa pedagógica que se estará alimentando cotidianamente. Entonces, ahí está. No lo voy a describir del todo, solo para que sepan que ya está y lo pueden buscar. Está el programa del taller para que nunca pierdan de vista en qué momento nos encontramos y de hecho también está la liga de la plataforma a la que simplemente ya llegan al sitio web, le dan clic y ya van a entrar y de entrada está justamente la conferencia magistral con la que iniciamos el taller con el doctor Daniel Suárez y por supuesto el trabajo que hicimos en esa ocasión. Están algunos otros elementos de identidad justamente normalista del trabajo que venimos haciendo. Esa es la primera página. Después está el programa. Si le dan clic ya van a encontrar un poquito más el programa y aquí van a encontrar quienes estamos inscritos en el taller y pueden ustedes justamente ver si su nombre está ahí. Miren, lo estoy haciendo de manera de manera esto así. Ahí pueden ver ustedes que teníamos hasta el momento 497 incorporados. Hay algunos otros elementos. Me voy a ir al trabajo de autobiografía si quieren saber perdón perdón si vale bueno si nos permiten entonces no se escucha ahorita si les parece tomamos una ronda para poder para poder avanzar entonces aquí aparece en en el apartado que dice autobiografía dice primera evidencia autobiografía hay algunas notas de las que recuperamos de la exposición del maestro Adán como es el espacio biográfico y un poco porque era importante la parte de la autobiografía a las algunas orientaciones de lo que hicimos la plataforma de entrega y aquí pueden ver justamente quienes tenemos registrados con su autobiografía así que cada uno podrá revisar si están en esta lista es porque tenemos el producto de su de esto su producto registrado de acuerdo entonces eso eso nos va a permitir que ustedes tengan puedan directamente ir viendo vamos al de historias narrativas y territorios y entonces en esa paginita dice segunda evidencia de trabajo elección de mi narrativa primera aproximación está el espacio donde se entregó y aquí aparece cuántas las personas que nos enviaron su narrativa y que la tenemos aquí el esto tenemos hasta la fecha digamos aquí pusimos la fecha en la que fue recibida con su correo sus nombres y apellidos y ahora pusimos el correo porque tiene un sentido vamos a hacer un ejercicio donde ustedes van a compartir van a elegir ya lo plantearemos un poco más tarde pero van a elegir a alguien del grupo y se van a reunir en la semana para compartirse de manera más amplia su trabajo entonces esto es lo que les hemos querido compartir como encuadre para poder entrar a la tercera a la tercera sesión que es narración y sistematización de experiencias haciendo caminos al andar con esto les queremos decir ya tenemos este espacio para que no estemos necesariamente buscando en los grupos ya lo tenemos y ahora se los les vamos a compartir en el en el chat de la en el chat de voy a dejar de compartir y en el chat de aquí de nuestra sesión va a ir para que ustedes la guarden y que y que puedan ahora sí ahí va bien entonces bien ya la tienen ahí para que ustedes puedan explorar y ya por su cuenta puedan ustedes buscar el esto ya está la liga me están pidiendo este ahí está y ya ustedes podrán ver si usted si está registrado su su trabajo bien pues este es el primer digamos grosso modo el encuadre de lo que de lo que nos encontramos de la de la segunda evidencia y lo que vamos a hacer a continuación es vamos a abrir unas alas para poder para poder trabajar va a ser muy importante desde luego que trabajemos en torno primero a quienes pudieron enviar su su evidencia de trabajo su narrativa desde la lógica en que la hayan construido el día de hoy con el maestro Adán se van a dar orientaciones justamente para empezar a a tomar nuestro primer ejercicio y empezar a digamos a contrastarlo con una serie de orientaciones para ver cómo podemos sacarle más provecho a una experiencia esto perdón doctor en la página dice que se requiere acceso permiso para entrar el link que nos acaba de dar ay caray a ver alguien más nos puede a mí también me apareció justamente eso que para revisar las listas debe de ser una cuenta como registrada con ustedes en drive y lo mismo también miren no nos había perdido tuve la misma experiencia pero se abrió con un correo pero ya cuando lo abrí con la otra cuenta que registré ya me dio permiso vale no es el caso es con la cuenta que están registrados no yo estoy trabajando en esa cuenta pero bien que les parece colegas que les parece si eso no nos detiene ya que nos compartieron un poco el detalle nosotros donde lo probamos no nos salió el esto pero ese es algo al margen en lo que hacemos la siguiente actividad el maestro Adán nos va a dar unas orientaciones vamos a abrir el esto vamos a abrir 15 grupos bueno pensamos que íbamos a tener un poco más de 300 pero vamos a abrir 15 grupos para hacer un ejercicio de compartir cómo fue que llegamos a este ejercicio a elegir esta primera narrativa porque es nuestro punto de partida no es el de llegada es el principio de narrar y quisiéramos entre otras cosas para dar la palabra al maestro Adán que el ejercicio es un poco compartir cómo llegamos ahí porque ha sido poderosa esta experiencia con la que hemos iniciado pero no se trata de hacer análisis hermenéuticos eso es algo que quisiéramos que pudiéramos contemplar que por el momento es un ejercicio de compartir cómo es que llegamos estimado Adán ahí tenemos Julio tenemos ahí en las orientaciones para el monitor tenemos las preguntas me parece ahí la tenemos y bueno sí en efecto hay algo que observamos en las salas pasadas y estuvimos viendo en las salas pasadas que ya de entrada se estaba haciendo un análisis pues prácticamente como un análisis hermenéutico de los escritos entonces estamos todavía en un primer momento de acercamiento de conocer cómo empezó este proceso de escritura y eso también va a posibilitar lo que decíamos al principio de construir un círculo de confianza y de apertura para poder expresar incluso las problemáticas que tuvimos para poder o no poder escribir las decisiones que tomamos en ese proceso y bueno como lo decíamos al principio las preguntas las rupturas que nos estuvo generando las tensiones que nos estuvo generando iniciar con este primer escrito entonces posibilitemos más dos cosas que son importantes y que son fundamentales ahorita vamos a presentarles unas preguntas que son las que van a orientar a los monitores pero de entrada el círculo es un círculo para compartir es un círculo para colaborar y de lo primero es la escucha esto que llamamos nosotros como la escucha potente la capacidad de poder hicimos las salas con menos que podamos tener menos personas eso nos va a ayudar muchísimo la vez pasada tuvimos muchos colegas y no pudieron hablar todos entonces no se trata de agarrar y empezar ya con el entonces no se trata de agarrar el texto y empezarlo ahorita a despedazar para hacer un análisis hermenéutico sino se trata de poner de exponer más bien este estado y se los diría yo este estado anímico y estas tensiones que nos puso poder construir la narrativa y poder iniciar querer iniciar entonces solicitaríamos eso y sobre todo uno la escucha potente pero también la pregunta de apertura es decir podemos hacer preguntas podemos ayudar al otro incluso el que el otro vea qué cosa hicimos también puede ser como un gatilleo de las ideas y de las experiencias que el otro tiene entonces en la pregunta que hagamos puede ayudar y puede posibilitar también que pueda emerger la experiencia sobre todo para aquellos colegas que se quedaron todavía contestando pregunta y respuesta y que en efecto hicieron eso porque pues se quedaron todavía en esa posición de no comenzar a escribir entonces creo que este primer círculo que vamos a tener todos nos va a ayudar muchísimo nos va a ayudar a que nos podamos espejear para que podamos ver qué hizo el otro no no agarrar la experiencia del otro sino ver qué hizo el otro y a partir de ahí también empezar a este a esfoliar a esfoliar la la experiencia de cada uno de nosotros ¿no? adelante Julio no sé si tienes ahí la presentación que va a ser la recomendación para monitores Julio ha cerrado tu audio Julio perfecto gracias estimado Adán pues entonces les vamos a compartir por lo pronto esperamos contar ahora les vamos a nombrar a las personas que han con las que hemos compartido el esto algunas de las preguntas que nos pueden un poco ayudar en este en este ejercicio desde luego más allá de este apartado que en estos momentos no nos no no nos esto lo que nos interesa es este apartadito de cómo en este ejercicio tenemos que promover que la palabra circule en este ejercicio de pequeños grupos que vamos a realizar entonces habría que retomar algunas algunas preguntas propuestas justamente desde la sesión número dos de cómo es que elegimos esta esa esa narrativa por qué la elegimos dentro de un cúmulo de experiencias que tenemos porque es importante y el esto hacer quizás algunas algunas preguntas como estas ¿no? ¿cómo considera la narrativa no sé de la maestra María de Logurdes es posible este narrar de otra manera o decir esto o aquello de alguna otra manera ¿no? de tal manera que en la misma pregunta vayamos provocando otras formas digamos de reconfigurar ese primer ejercicio creen que ilustrar la experiencia con otros ejemplos puntuales podría ayudar requiere otros ejemplos para ilustrar precisamente para imaginar la situación en la que se encontraba la maestra el maestro con esto el texto logra transmitir la experiencia emociones que el compañero o compañera ha expresado de manera de manera oral son algunas de las preguntas que podríamos esto ir provocando para hacer un diálogo no pretendemos que en estos momentos se lea cada uno lo lea porque no nos va a dar la oportunidad ya tenemos pensada justamente la sesión en la que vamos a poder leer toda la narrativa les pedimos que a las personas que vamos a nombrar puedan estar acompañando acompañándonos y si nos hacen falta monitores les pedimos que por favor quienes hayan tenido sobre todo la experiencia de haber hecho la narrativa aquí sí es muy importante contemplar la experiencia de haber trabajado en narrativa porque eso ayuda a provocar la circulación de la palabra y digamos sacar el potencial a la experiencia cosas que parecen menores pero cuando no tenemos tanto la experiencia hacemos interrupciones innecesarias durante las narrativas y le quitamos la emoción de quien está hablando o hacer sentir que la narrativa es débil o poco importante en términos de escritura o en términos de la figura retórica que se está utilizando o en términos del trabajo con el lenguaje figurado o la metáfora que se está planteando o el tratar de asumir roles de corrección de deberías hacer esto deberías hacer lo otro cada uno de nosotros va a saber qué necesita pero que eso surge justamente de la posibilidad del encuentro de experiencias a través de otro tipo de preguntas de tal manera que le estamos pidiendo al ingeniero que nos pueda abrir justamente 15 grupos ojalá que por aquí nos pueda contestar ya están abiertas las salas Julio ya están abiertas me dice que ya las salas están abiertas y ya están organizadas creo si los podemos ver ahí ya están las salas creo perfecto si ya están ya están tenemos 300 personas esto tenemos 300 personas aquí y esto serían más o menos 20 personas o más de 20 personas les pedimos que hagamos lo siguiente lo mismo nos vamos a ir a los diferentes grupos y una vez que lleguen a 19 o 20 nos movemos si hay 20 no no engrosemos ese grupo sino nos vamos al otro le vamos a pedir a las siguientes personas que nos esperen aquí por favor entonces le vamos a pedir permítanme un segundo la maestra Yurizan se encuentra por aquí le pedimos que se quede por favor la maestra Yurizan el maestro Eduardo por favor Payares a quien ya habíamos hablado la maestra la doctora Mónica Ledesma si se encuentra de Tijuana si se encuentra nos espera el maestro Isaac de Oaxaca si nos espera también por favor Diego Alejandro también el maestro Diego Alejandro si nos recordemos si nos esperan un momento por favor está también los siguientes está un segundo acá tenemos la lista el maestro Luis Felipe Luis Felipe Daria si está también por favor si nos espera quien más está maestro Adán a ver déjame ver nos habíamos visto como monitores verdad bien quienes no están nombrados les pedimos vayan a los vayan a los grupos y solo a quienes hemos nombrado si nos esperan un poquitín les agradecemos mucho en la parte inferior hago para entrar al grupo correcto maestra y ustedes váyanse al grupo que crean al que quieran nada más una vez llegado 20 se mueven al siguiente démonos unos 10 minutos no nos desesperemos si alguien no puede entrar por favor Karime Karime Trejo también me parece la maestra Karime Trejo si está por ahí la maestra Norma de Sonora por favor también que nos espere por favor por acá también me parece la maestra Istayetzi está por acá la maestra Istayetzi la maestra Adriana Frutis también de Vitoacán que nos espere por favor gracias y los demás nos vamos nos vamos moviendo a los grupos queridos colegas si en algún lado hace falta un monitor ya nos acercaremos ahí doctor Julio por favor muy breve cómo entramos a los grupos llegué un poquito tarde a la sesión gracias maestro no sé quién habló pero en la parte inferior de inferior derecha de su computadora bueno como al centro centro derecha de su computadora hay una pequeña ventanita que dice salas para grupos pequeños si ustedes le dan click ahí colegas aparecen 15 17 salas 17 salas 17 salas preferentemente vayan a la 11 a la 12 a la 13 que son las que tienen menos la 15 tiene solamente uno por el momento pueden irse pueden migrar para esa sala por favor así es la 13 la 13 también poquitos entonces entre más poquitos seamos tenemos más la oportunidad de compartir queridos colegas nosotros esperábamos unos grupos de 10 15 más o menos así que si pueden moverse hacia esas salas sería maravilloso voy a pedir 4 o 5 extraordinario porque eso nos permite dialogar un poco más tenemos una sala con 23 y una con 22 ojalá que se puedan mover para las salas donde hay menos si faltan 100 así que se van sumándose por favor nuestros colegas de 100 vayan yendo a las a la sala a la 17 sala 15 sala de la 12 en adelante es donde hay menos exactamente de la 12 en adelante colegas para que se puedan ir integrando el maestro Adán y yo vamos a estar también pasando a estas a estas salas vamos a andar de mirones así es ahí tenemos sala 16 y sala 15 con solo 3 y 2 personas ojalá puedan acercarse a la sala a la sala 15 a la sala 16 17 solo tienen 3 y 2 compañeras compañeros hola maestro soy la maestra Monse no sé cómo entrar a la sala ahí en la parte de abajo en la parte inferior maestra del lado derecho hay unos cuadritos ahí puede ahí puede darle usted hay como 4 ventanitas y puede usted dice sala de grupos pequeños disculpe como me cambio de grupo estoy en una sala que veo que hay 60 pero nada más dígale dígale usted salir y ya usted entra a la otra lo saca y luego vuelve a regresar ok gracias lo intento gracias sala 15 16 y 17 solo tienen 3 integrantes ojalá que se puedan sumar más a la 15 16 17 tenemos 68 docentes ojalá 82 hay ahorita que ojalá se puedan integrar voy a este no sé si pudieran repetir la lista de las personas que se deben de quedar aquí porque mi internet estaba fallando mucho y escuché entrecortado solo un par de nombres si cuál es su nombre maestra soy gabriela morales de la escuela normal de rincón de romos para servirle está julio no 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 está el maestro ismael la maestra yurizán el maestro eduardo el maestro isaac la maestra adriana frutis la maestra mónica ledezma el esto el maestro de chiapas olvidé ahora el ahora déjenme pongo la lista por acá y si en algún lado nos hace falta monitores ahí les pediremos apoyo para que algunos de ustedes se mantengan así adelante colegas muy amable gracias tenemos todavía la sala 17 ya tiene 5 la sala 16 tiene 3 y estoy admitiendo algunos colegas ojalá que se puedan ir moviendo ya perdón perdón por la intromisión pero a lo mejor si los co-host podrían asignar a las personas que quedan que levanten como la semana pasada como que levanten la mano quienes quieran ser asignados porque luego el celular no deja entonces que levanten la mano quienes no puedan irse a alguna sala hay que levanten la mano en el Zoom y a lo mejor los quienes están de de hay de co-host los puedan mandar si quieren también les podría apoyar en eso nada más nombrarían ahí este co-host y también les puedo apoyar buena tarde buenas tardes Ismael ahí se le puede dar a Ismael este Julio de yo no tengo este privilegios ojalá que esté aquí el ingeniero el ingeniero este si nos apoyas ingeniero de DGSP de DGSUM perdón a poner como co-anfitrión al maestro doctor Julio disculpe tengo problemas con mi audio también y no escuché en qué equipo estoy mi nombre es Annali Rubí Urbán Samano les estamos pidiendo que puedan acercarse a las salas 14 a la 17 maestra gracias gracias buenas tardes doctor Julio doctor Adán soy Yolopil Rincón de la Ciudad de México este cómo me puedo anexar a las salas perdón no me aparece el el guafle abajo que comentó maestro Adán perdón que lo interrumpa maestro Adán usted está como anfitrión habla Pilar de DGSUM ay Pilar si me pone como co-anfitrión les voy ayudando de manera digamos este no pensada yo los voy acomodando ahí de tal manera que los grupos quedan un poco ya te nombré anfitrión ahí te nombré anfitrión ok bueno voy a poner también voy a poner al compañero ya te ya te nombré también Ismael ya estás como confitrión no ok entonces voy moviendo la maestra Pilar por lo pronto que nos vaya apoyando y y si además nos puede apoyar la maestra Pilar tiene también mucha experiencia con la narrativa que pueda ser monitor monitora de este de un grupo si puedes ayudarnos Pilar caí con Ismael para que sea también co-anfitrión por favor me podrían anexar a una sala hace un momentito entre como cuatro y me decía que grupo reducido podrían ayudarme a entrar a una sala por favor yo también solicité por el chat que me agregaran pero no me han agregado Pilar sabes que al nombrarte confitriona me dejó de grabar para la nube si quieres volver a grabar por favor está grabando en la nube está grabando genial y está otra vez como co-anfitrión entonces estoy como anfitriona y dos y dos co-anfitrión ok perfecto buenas tardes miren ya escogí la sala cuatro pero le doy me meto ahí pero no me permite entrar no sé cómo hacerle maestra tenemos las salas de abajo la sala de la sala catorce a la diecisiete tenemos vacía a lo mejor es porque ya son gracias gracias doctora sí ya lo entonces si nos pueden apoyar quienes no puedan entrar ahí en el zoom apachurrenle el de levantar la mano también si no pueden parece que ya había también la maestra Tere que nos está pidiendo que la movamos ahorita la movamos los demás levanten la manita ahí en el zoom para que los podamos asignar a la sala por favor por favor si pueden dejar a Luis Agustín que entre porque le dicen dice aquí que tiene más de trescientos participantes y que no puede aceptarlo a ver ahorita vemos si le dan entrada a Luis Agustín por favor no maestro Adán buenas tardes yo en la sesión anterior estaba ayudando a los ingresos igual también a co-host no sé si guste que esta vez también ayude en eso gracias este Karime sí a ver ahí pedimos la maestra Karime de San Luis Potosín también ya está y va a estar como como este monitor también con nosotros bienvenida maestro maestro Adán trato de ingresar a las salas que me servieron pero no me deja me regresa me saca a qué sala maestra intenté a la catorce a la quince a la diecisiete y nada levante usted la mano ahí para que lo pueda asignar el maestro Ismael yo sigo esperando que me asignen no veo ninguna sala ni cómo entrar ni nada una vez la maestra Rocío le llegó un mensajito nada más acepten estoy digamos de manera indiscriminada asignándolos de tal manera que estén más o menos equilibrados perfecto entonces a la dieciséis hay once ya hay uno más maría luisa hay doce se va a la catorce nada más vayan aceptando por favor ya quedan menos maestro salvador rodarte a donde lo mandamos a ver a la dieciséis yurizar ay mi compañero este a luis agustín estamos maestro isaac buenas tardes ya lo mandé usted alguna aquí en al maestro no luis agustín es que el compañero me quedara todavía perfecto maestro les voy a dar de una vez sus salas maestro maestro isaac les paso las salas déjenme les comparto a qué salas en qué salas están para que me apoyen la maestra yurizan sería la sala uno el maestro eduardo payares a la sala dos el maestro isaac a la sala tres maestro isaac si está el maestro luis felipe daria sería la cuatro y si no hay ya pedimos que alguien sea este esto por lo pronto que nos ayude con como hacer monitores el maestro ismael cuevas a la cinco la maestra mónica le des más a la seis pilar a la siete adriana frutis a la ocho carime a la nueve en el caso de adán estaríamos en la diez y julio en la once a ver ya nada más están aquí eh joaquín joaquín a la once a ver ya nada más estamos los que estábamos a ver dieciséis estamos aquí tardes yo este Lisbeth me rebotó de la sala me quise ¿Quién es maestra? Lisbeth Valderrama Lisbeth ¿Usted en qué sala estaba maestra? pues estaba en la doce y de repente me salía y ya no puedo entrar se salió sí a ver déjeme ver es que ya regresé alguien me puede ingresar a una sala ahora no me puedo no puedo ingresar no sé por qué maestra a ver un favorzote miren ya ahorita sin asignar ya nada más estamos cuatro personas entonces les voy a pedir maestras maestros que salgan de la reunión porque estaban asignadas y nuevamente ustedes tendrían que ver otra vez que aparezca el anuncio para que puedan asignarse entonces les quiero que salgan y vuelva a entrar ¿Puedo preguntar algo? Sí adelante maestra Adriana fíjese que ahorita tengo una actividad que no puedo dejar de estar no se preocupen y me puso en la ocho y me da mucha pena pero no no se preocupen esto el ratito que puedan estar bien y si no nos apoyamos de un monitor que estén ahí sabemos que cada uno está haciendo esfuerzos importantes sé que el maestro Eduardo Payares va a estar con nosotros un rato hasta las siete nada más y esto así entonces no se preocupen maestra Adriana si puede estar unos momentitos bien o usted puede buscar ahí alguien que le pueda asignar déjeme voy a la sala y veo quién pudiera y muchas gracias ok cómo no ahora sí gracias maestra Adriana muchas gracias perdón me aparece la sala 12 y no le he visto si están alguien en la sala 12 o me sí en la sala 12 hay 13 personas maestra Alejandra ok muchas gracias entonces me voy para allá gracias buenas tardes doctor Julio Itayetzi Cortés me pidieron que me quedara no estoy asignada como monitor en ninguna sala con gusto puedo apoyarles estaría maestra esto en la sala número 13 maestra Itayetzi sí claro lo mismo conmigo Diego Alejandro ah Diego el esto déjeme ver Diego Alejandro está en la sala 14 pero sabe que creo que la sala sí estaría en la sala 14 maestro Diego Alejandro excelente muchas gracias gracias quién más de los que están aquí quieren que se asigne porque ya no veo se supone que ya están asignados casi todos y todas pero todavía veo aquí en la sala maestro Diego a la 14 entonces ¿verdad? sí gracias maestro Diego nada más es aceptar y pues veo varios y varias están asignados en alguna sala ya espero que no sea sobre todo quienes están en pantalla que están presentes maestra Itayetzi estaría usted en la sala 13 usted misma se puede asignar si tiene computador en la parte inferior al lado derecho dice ahí a cuál poder estar perdón entonces si somos monitores nos movemos de una vez a la sala sí maestro estaríamos cerrando a las 7 a las 7 de la noche estaríamos mandándoles un mensajito para darle otros 5 minutos dependiendo el grupo ahora que son más reducidos maestro Ismael y vamos a gracias en un momento correcto doctor Julio la información gracias maestra gracias maestra Itayetzi y quienes no están en pantalla no sé si sea que hayan dejado su dispositivo abierto Pilar probablemente puede ser sí porque ya todos están asignados y asignadas y nada más estaría usted y Paola no asignados a una sala exacto pero todos los demás ya están Yurizan Yurizan Polaños está en la en la sala 1 maestra Yurizan y Eduardo Payares en la sala 2 sí oye Julio yo estaba esperando por si había alguna indicación pero entonces ya nos mudamos a la sala sí ahorita es un poquito más de moderación para hacer circular la palabra Yurizan no es una sino más bien como son grupos pequeños puedan un poco más participar más que leer las propias narrativas es un poco este sentido de cómo es que la eligieron por qué la eligieron eso y si hay posibilidades de hacer algo más pues adelante desde luego ok ok me voy a muchas gracias maestra Yurizan bien yo también yo creo que los demás Pilar van a estar este no sé maestro Emanuel me parece que el maestro Emanuel sí tiene cámara maestro Emanuel esto ya puede quiere estar en alguna sala en particular maestro maestro Emanuel Nieves creo que tiene problemitas con el audio el maestro Emanuel a ver si nos manda por aquí un mensajito ah el maestro si está el maestro es Vignier sí desde luego nada más que no sé no lo vimos por eso estábamos identificando quienes tenían esa experiencia si está el maestro es Vig él esto bienvenido pero si nos avisan porque no lo vi por aquí no lo vimos es ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La diecisiete, digamos de la once a la quince, a la diecisiete, hay entre nueve y diez participantes, maestro Faustino Quesada. ¿Sabe que no le escuchamos, maestro Faustino? No se escucha su audio. Maestro, buenas tardes. Ya me redirigo en la sala trece. Gracias, maestra. Adelante. Es que tenemos aquí en pantalla, esta no es sala, esta nada más es como una especie de lobby para mandarlos a sala. Está el maestro Faustino y el maestro Emanuel, que no sé cómo poderles apoyar. No sé, esto. Pero, Pilar, usted nos puede apoyar a esto, a dirigirlos a alguna sala, ya, ya la que. Sí, sí, sí. A cualquiera, Pilar, para que puedan. Sí, es que la dos en adelante, yo creo. Así le hice, sí. Ah, tal vez no han aceptado el mensajito, ¿verdad? Exacto, pero, digamos, conforme van entrando, los voy mandando a salas que están menos llenas. Déjeme ver, ¿sabe quién estaría bien que nos apoyara, Paola, para que usted pudiera ir a una sala, Pilar? Pero no anda por aquí. ¿La vi hace ratito? Sí, aquí estoy, doctor. Estoy en mi teléfono. Buenas tardes. Oiga, Paola, apóyennos usted a enviarlos a las salas para que la maestra Pilar y yo podamos ir a una de ellas a trabajar con los maestros, ¿le parece? Ok, sí, sí, permítame. Es que estoy también apoyando a Gladys. Déjeme avisarle para ser la anfitriona en la computadora a ella y me cambio. Ok, gracias. ¿A qué sala me voy? Estaba, Pilar, ahora le digo. Estaba usted en la sala, ahora le digo, Pilar. Está en la sala, Pilar, Pilar, Pilar. ¿Dónde está Pilar? Ah, aquí está. Pilar, en la siete, Pilar. Ok. Si no se han organizado, si ya se organizan, bueno, como quiera usted que tiene la experiencia de poder ayudar justamente a circular la palabra para sacarle mayor provecho a la experiencia. Gracias, Pilar. Entonces, nada más que me avise, Paola, si ella ya se puede quedar para asignar, si no, aquí voy moviendo. De todas maneras, ya también está usted como co-anfitrión. Y, Maestro Emanuel, lo veo por aquí. No se ha podido sumar alguna sala. Si prende su micrófono. Disculpen, yo estaba en la sala 14, pero no hay ningún monitor. ¿A qué sala me puedo sumar? Está bien en la 14, Maestro. Si quiere, ahorita entramos y le decimos que se puedan organizar para ir iniciando la socialización. Gracias. Que podamos, es más, si usted quisiera iniciar y provocar que se inicie la socialización de las narrativas que plantearon, bienvenido. Sí, Maestro, apenas me conecté hace un momento porque estaba en una reunión de codiseño de trabajo y por eso ahorita apenas me incorporé. Por eso no sé exactamente cómo hacer la detonación, Maestro. Ah, ya, ya, está bien. Entonces, déjeme ver, nada más que no me aparece la posibilidad de cambiarlo, Maestro. Si quiere, yo me cambio. Sí, Víctor. Si gusta, me cambio, Maestro. Vale, gracias, Maestro Víctor. Me voy a la 14, gracias. Gusto en saludarlo, Maestro. Maestro Faustino, me apena mucho, no sé poner, a ver, déjeme un segundo, a ver si lo puedo poner en sala de espera y poderlo mandar. Buenas tardes. Doctor Julio. Hola, Maestra Carla. Hola. Disculpe, estoy saliendo de clase, me estoy tratando de conectar, pero no sé si esto es a tiempo y en qué sala. En la que sea, Maestra, que tenga menos de 20 personas, de la 12 en adelante tienen entre 12 y 14 personas, que es donde puede ayudar un poco más a participar. Ok, entonces me fijo acá. Muchas gracias y disculpe la interrupción. No, al contrario, bienvenidas. Gracias. Bienvenida, bienvenida. Gracias. Gracias. Doctor Julio, ya ando por aquí, ya desde la computadora. Gracias, Paula. ¿Puede usted ayudarnos a poner a maestros en algunas salas? Me apena un poco el Maestro Faustino, que no ha podido estar en sala y sé que nos está esperando, pero no tengo la forma de ponerlo. ¿Usted sí? No, doctor, porque aparezco, no soy con anfitriona. En este momento, ¿quién es anfitrión? ¿La Maestra Pilar? Estaba la Maestra Pilar. Déjeme ver si está. Oye, ingeniero, ¿estás por ahí, ingeniero? Le voy a llamar a David. Sí, por favor, Paola, para que nos apoye él, el que tiene todas las atributos, que nos ayude a conectar a los maestros. Está la Maestra Daniel, Faustino. No sé, Maestro Faustino, si puede escribir y pudieran ustedes entrar en la parte inferior derecha. Aparecen ahí quienes están en las salas. ¿Quiere que me agregue alguna sala? ¿Podrían ingresar? ¿Me permitirán ingresar? Si pueden, sí, Maestra, porque es una, se trata de que sea, ustedes son los que se ingresan a las salas. Ok, voy a ingresar en una donde no haya tantos participantes, ¿le parece? Están, los que tienen menos son las salas de la 15. Ya me invitaron a ella. Voy a entrar. Gracias. Doctor Julio, buenas tardes. Una molestia, estamos en la sala 11, no sé si vamos a esperar algún monitor, ¿nos va a llegar algún monitor? A ver, me uno yo. Ah, qué amable, gracias. 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 Gracias David, ya me permite ya me permite organizar a los maestros Gracias Disculpe Maestro Faustino, ¿me puede indicar a qué sala lo direcciona por favor? Espero que ya me permita poder moverlo ¿Tiene activado su micrófono? No, no puedo escucharlo ¿Tiene activado su micrófono? Gracias Maestro Faustino, ¿me puede escribir en el chat por favor? Es que no logro escucharlo, no sé si es mi computadora que no me permite escucharlo o qué pasa Maestra Laura García, la asigné a la sala 2 Me aparece en el chat que iba a la sala 2 Maestra Annalí, Maestra Lourdes, Maestro Manuel, Maestra Carla ¿Me pueden indicar a qué sala los...? Yo me agregué según en la 14 pero así como intentaba me sacaba Ok Maestra, le voy a mandar la invitación, espero que ya le aparezca También yo según en la 14 pero no me aceptó Ok, permítame tantito y se la vuelve a enviar Gracias Me dice si le aparece por favor Maestro Alejandro, Maestra Berta, Maestro Manuel, ¿me podrían indicar a qué sala los redirecciona por favor? Maestro Jaqueline Maestro Faustino, ¿me puede escuchar? Es que puedo verlo pero no puedo ver a qué sala se quiere redireccionar No tengo mensajes en el chat Maestro Jesús Maestro Itzel 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 Gracias. Maestra Gloria, maestra Carla, maestro Diego, ¿me podrían indicar a qué sala los redirecciono, por favor? Yo estaba en la nueve la vez pasada. Buenas noches. Buenas noches. Sí, maestro, permítame. ¿Me puede avisar si le aparece la invitación, por favor? Ok, maestra Gloria. La mando a la una, entonces. Gracias. Me aparece que ya está ahí, pero ahorita se la vuelvo a enviar. Hola, buenas tardes. ¿Cómo me puedo agregar a una sala? Me uno al recuadro de agregar y me saca de la sesión. Buenas tardes, maestra. ¿A cuál sala la redirecciono? En la que haya espacio sin problema. Me he intentado agregar a cuatro salas y me saca de la sesión. Ok, maestro, le voy a enviar la invitación. Me avisa si le aparece, por favor. Sí, ya está. Gracias. ¿Alguien más que requiera apoyo? Maestro Mauro, maestra Berta. Buenas, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. No sé si también a mí me podría enviar. No sé, en la primera sala. Sí, maestra Berta. Gracias, mil gracias. Perdón, tú también. Perdón, buenas tardes. Yo estoy en la misma situación. Sí, maestra María. ¿A cuál sala la redirecciono? Mire, la verdad, ya es donde pueda entrar yo. Ok. Permítame tantito. Listo, ya le debe aparecer una invitación. Muchas gracias. Maestro Yaqueline, ¿le aparece la invitación? ¿Me escucha, maestro Yaqueline? Maestro Mauro, ¿a cuál la redireccion? Sí, ya me aparece una invitación. Gracias. Ok, maestro. A la sala que tenga lugar, está habiendo la sala uno. Ok. La que pueda, maestra. De acuerdo. Me dice si ya le aparece, por favor. Sí, gracias. A las seis. Gracias. Qué amable. ¿Alguien más que requiera apoyo? Maestra Berta, maestro Manuel, maestra Carla, maestro Edgardo. Sí, gracias. Maestro Víctor Maestra Lourdes ¿Alguien que requiera apoyo para entrar a la sala? A ver, déjame ver ¿Alguien que requiera apoyo para entrar a la sala? A ver, déjame ver ¿Alguien que requiera apoyo para entrar a la sala? Sí, Maestra, permítame Espero que ahora sí le permita quedarse en la sala Cualquier cosa esté al pendiente, Maestro Le volvió a aparecer la invitación Le volvió a aparecer la invitación Gracias. 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 Nos callaron en la cafetería. Pero qué era lo que estaba haciendo más del madre. Perdón. Yo estaba en la sala 12. Se supone que ahí debe haber un monitor, pero no llega el monitor. Por eso me regreso aquí para comentar esto. A ver quiénes lleva el control para ver qué revisan y qué nos pueden decir. Me regreso a la sala 2. A menos que tenga alguna comunicación directa, pues los escucho. De acuerdo, maestro. Se lo comunico a doctor Julio para que podamos resolver la situación en sala 12, ¿verdad? Sí, sala 12. Gracias. Gracias. Maestra María Luisa, ¿requiere apoyo para entrar a otra sala? Yo soy la maestra. ¿Me podría dar acceso? Tengo problema con el internet y me saca, porfa. Sí, sí, maestra. ¿A cuál asigno? Pues estaba intentando la 14, pero me saca. No sé si sea mi internet o no sé qué esté pasando. Ok. ¿Me puede avisar, por favor, si ya le aparece la invitación? Ok. Esperemos que ahora sí, ya no haya problema. No, la. No, la. No, la. No, la. Si. Tempo que ahora sí, ya le aparece la trumpetilla, te va a estar de felices y te va a hacer volercas a lo que te encont anti texts estables, Ya, ya se va a cambiar bien entonces. Gracias. Gracias. Listo, ya le debe aparecer la invitación maestra. Gracias. 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 Creo que cuando escuchamos al compañero, tenemos la oportunidad de ver si esa narración, esa narrativa que estuvo leyendo nos conectó, nos trasladó al lugar, nos permitió ver los detalles. Entonces, hay cosas como esas que hay que seguir trabajando y que ahorita vamos a comentar precisamente con ustedes. Doctor Adán, en la sala cuatro no había moderador, yo moderé, le envié a su chat personal la lista de los participantes y algunas notas que tomé sobre las recomendaciones de los compañeros. Ángeles, qué bueno que ya me mandaste los datos. Te voy a dar mi número aquí para que por cualquier cosa que me puedan enviar. Ahí lo estoy anotando. Maestro Adán. Sí. También en la sala seis no tuvimos este monitor, pero dos compañeras estuvieron ahí llevando de manera excelente la conversatoria. Si nos pudieran dar los detalles de ellos, sus datos para que los podamos considerar. Maestro Adán, soy Rubén Gómez. Me acabo de enviar mi número de teléfono ahí para que puedan ustedes enviarme, sobre todo el de los monitores, ¿no? Para que podamos incorporarlos. Julio, maestro. No aparece. No aparece su número. No aparece. Maestro Adán, soy Rubén Gómez. Estuve en la sala doce. Tampoco tuvimos monitor. Y bueno, yo medio empezamos a platicar algunas cosas y ya por una cosa u otra asumir la moderación. Y pues trabajamos dos ejes. Por qué soy docente y la importancia de ser docente. Son dos elementos en los que intentamos generar la estructura de narrativa. Y bueno, algunos compañeros en un principio quisieron así trabajar informes como qué actividades he hecho, desde dónde las he hecho, cómo me incorporé a la docencia, pero no en la lógica de fortalecer la identidad. Entonces se insistió en la importancia de la identidad y la figura de docencia como elemento generador de nuevas realidades. Y eso fue lo que estuvimos trabajando en la sala doce. Muchas gracias, maestro. Hubo participaciones muy entusiastas. Y bueno, pues ahí estamos. Muchas gracias, maestro Rubén. Muchas gracias. De todas formas, ahorita vamos a dar detalles. Acuérdense, bueno, la idea un poquito es que cada narrativa va a abrir un eje distinto, va a abrir una situación distinta. Cada uno de ustedes va a colocar una narración específica y muy particular. De pronto, de pronto observen ustedes que es difícil lo que yo les decía, ¿no? Abandonar esta relación. Hay quienes colocan una narración de cuando decidieron, de cuando iniciaron su formación docente en la escuela normal. Hay otros que colocan su primera experiencia en una comunidad. Voy a ponerlo en alto. Bueno, entonces, yo creo que no ponerlo en un solo lugar. Podemos tener muchos ejes y todas las experiencias, las narraciones se van a disparar en la vivencia de ese sujeto. Si él quiere hablar de un día, de una clase, por ejemplo, en particular, que le fue muy significativo, pues ese día, ¿no? Si él quiere hablar de una situación muy específica que le pasó en una comunidad, pues de eso va a hablar, ¿no? Entonces, creo que esa es la potencia de la narrativa, ¿no? La experiencia de ese sujeto, colocarlo ahí y darnos detalle del acontecimiento, ¿no? Porque eso es, es un acontecimiento, ¿no? Lo que nos detalla el sujeto es el acontecimiento y utiliza metáforas y utiliza detalles y describe y coloca. Por eso les decía yo, nos traslada al lugar, ¿no? Entonces, creo yo que hay desde varios lugares para poder disparar la narrativa, ¿no? Entonces, no sé cómo estamos ahorita, estamos 291, Julio, no sé si ya estás por acá, amigo. Sí, Adán, de justo estamos esperando a que nos dé las siguientes orientaciones de qué hacer, digamos, con estas narrativas. Había algunas inquietudes, como lo plantea el maestro Rubén Gómez, que nos hizo el apoyo con la Sala 12. Y me parece que estas orientaciones que están planteadas para el día de hoy serán fundamentales, precisamente para, digamos, hacer el desplazamiento, digamos, de la anécdota y el relato por el relato hacia convertir ese relato y anécdota en una experiencia de narrativa pedagógica que justamente permita hacer este ejercicio reflexivo y reconfigurarla porque se genera un poco la inquietud de si cada vez va a ser una narrativa diferente. Será una narrativa diferente, pero es, digamos, a partir de una narrativa que se va reconfigurando a la luz de esta doble reflexividad, a partir de irla ejerciendo una serie de cuestionamientos para que ir puliendo la experiencia, ir nutriéndola con otros elementos, pero no se trata de que cada semana tengamos que hacer una narrativa diferente, que esa es un poco la inquietud que prevalecía en algunos grupos, sino que este es el primer acercamiento a una narrativa que se va a reconfigurar. Y que eso va a suceder a partir de lo que nos compartas el día de hoy, estimado Adán. Gracias, Julio. Yo creo que, fíjense, esto es importante. Miren, el círculo, haber estado en el espacio, nos da la oportunidad de escuchar al otro. Eso es lo primero. Es decir, el otro nos narra una experiencia particular que le fue significativa. Es muy complicado abandonar el formato de informe, es decir, quitarnos del lugar, sacarte tú, porque, bueno, tiene que ver con una cuestión formativa también, ¿no? Escribe en tercera persona, escribe, es decir, de pronto este formato del informe es muy plano, ¿no? Yo estuve en una de las salas y fue interesante cómo ver, cómo se observan los informes. Cuando alguien quiere informar algo, quiere dar como cuenta de forma detallada institucional lo que sucedió, a alguien que agarra y se coloca primero él, ¿no? En una situación, a ver, alguien que empieza un escrito diciendo, aquí estoy en este salón de clases, ¿no? Y aquí empieza a detallar las características del lugar, los sujetos que están ahí, el tiempo en el que está, es decir, empieza a mostrarnos muchos detalles que inmediatamente nos conectan, ¿no? Es decir, inmediatamente imaginas el lugar. Ese es el poder de la narrativa. Entonces, es importante que en estos espacios que estamos colaborando, colaborando, esto que dice Julio, voy a construir otra narrativa, yo creo que a partir de ver al otro, tenemos la oportunidad de podernos, de poder replantear esta misma que queremos ampliar, ¿no? Esta misma que tenemos, ¿no? Es decir, detallé, informé que fui a una comunidad rural y que ahí pasaron cosas, pero es probable que en esa comunidad rural algo pasó con algún estudiante, en una situación específica con los padres de familia, algo en particular que me pasó. No todo, como este planteamiento, ¿no? Sin que yo haga citaciones, este planteamiento, no todo lo que pasa es un asunto significativo, significativo, ¿no? Todo es significativo. Hay momentos específicos que son significativos y estos nos detonan, ¿no? Voy a compartir, Julio, y poner este preámbulo porque somos 20, nos escuchamos y yo creo que es el momento de volver a reconstruir. Yo, al menos en la sala que vi, estoy seguro que varios colegas van a agarrar inmediatamente y van a empezar a reconstruir eso que quisieron decir en forma de informe, ahora como una narración. Voy a buscar la diapositiva que tengo por acá. Y bueno, el primer elemento que yo les digo, déjenme ver si lo puedo poner en manera de pantalla completa, a ver, modo de pantalla completa, ¿no? Creo que ahí está. No sé si ahí está, Julio, ¿se alcanza a ver? Se ve bien, se escucha bien, Adán. Perfecto, perfecto. Entonces, hay algo que vale la pena que podamos, porque vamos a tener la oportunidad en esta semana, Julio, si no estoy equivocado, de que vamos a ir con otros colegas. Vamos a ver cómo está escribiendo el otro colega y cómo estoy escribiendo yo, y a partir de ahí ir haciendo anotación, haciendo esto que les pedimos, ¿no? La pregunta que permita abrir, que permita apertura, y que también sea una pregunta potente en el proceso, ¿no? Entonces, ¿qué distinguir en la narrativa pedagógica? Creo que es importante en términos de este compartir que vamos a tener. De entrada a esto, yo creo que tendemos a no querer mostrarnos, es decir, hay un asunto de no querernos mostrar que eso lo vivimos nosotros, ¿no? Cuando hablamos en tercera persona, queremos como mostrar que sucedió, sucedió a otros, pero no me sucedió a mí, ¿no? Y aquí en la narrativa lo importante es que quienes escriben, narran, cuentan hechos sucedidos. Son seres humanos protagonistas que viven, sienten, significan la educación desde la experiencia cotidiana, ¿no? De rostros, de un cuerpo, de un tiempo y de un espacio determinado. Eso nos lleva, de pronto, estamos acá tratando de revisar la experiencia sin poder evitar, y lo voy a decir así, sin poder evitar hacer el proceso de reflexivo de cómo esa experiencia nos está atravesando en este momento, ¿no? Nos está generando tensión en este momento, ¿no? Entonces, eso es lo importante, ¿no? En la escuela permite textualizar, esta narrativa permite textualizar oralmente o por escrito lo que cotidianamente sucede en ellas. Yo les platico hace rato, se los dije, ¿no? Este de platicar con Grecia, mi hija, quien se está formando en una carrera en la misma universidad donde yo estudié, nunca lo hubiera pensado sino en esa plática me hubiera colocado a la maestra, que fue mi maestra y que tuvo una situación muy específica con Edgar, ¿no? Y que le pasó a mi hija y que yo pude recuperar, pero en ese momento no lo pude escribir. ¿Saben qué hice? En el tiempo que venía yo de Tuxtla para San Cristóbal, me dediqué a grabar, agarré el celular y en ese momento empecé a recordar la historia y a relatarla en ese dispositivo, en ese celular, para después agarrar y empezar a escribir, ¿no? Es decir, ¿por qué me hizo ruido esa experiencia? Me hizo ruido porque hay situaciones presentes todavía en ejercicios y en acciones de poder que tenemos los docentes, que aunque estamos en tiempos en el que estamos hablando de una pedagogía distinta, parece que repetimos ciertos mecanismos en los que ejercemos el poder y lo hacemos muy puntual en el espacio escolar, ¿no? Entonces, por eso me vino a mí, ¿no? Entonces, por eso yo les digo que de repente esto lo platicamos con el colega, lo platicamos con alguien, a veces en la mesa, platicamos esta situación, ¿no? De lo que nos pasó, de lo que nos sucedió, ¿no? Entonces, es importante, y aquí es esto, ojalá lo pudieran distinguir ustedes, entre el relato por desahogo que tiene y el relato potente que nombra, es decir, ahí esto es importante y ahí las metáforas son importantes en este proceso, el relato que nos descoloca, porque acuérdense ustedes que esta rutimización de la escuela y una rutina de la escuela que de pronto nos automatiza en el proceso, ¿no? Y de pronto, cuando hacemos el proceso narrativo, también buscamos revisar cuáles son aquellas acciones, aquellos actos pedagógicos que estamos haciendo y que hemos rutinizado y que vale la pena que también podamos deconstruir, que nos coloque de una manera distinta, ¿no? Y sobre todo, el punto fundamental, yo creo que muchos lo dicen, que transforma y en esta doble reflexividad, cuando vemos, cuando revisamos el relato, cuando detallamos el relato, la narrativa, en ese momento también hay un proceso de transformación, de doble reflexividad, ¿no? De cambio y de transformación. Y lo fundamental, yo creo, colegas, y eso creo que no me van a dejar mentir, nos humaniza, nos hace darnos cuenta que de pronto repetimos procesos, repetimos prácticas que están normalizadas en nuestras acciones y que de pronto en esta rutina del acto pedagógico no nos damos cuenta de ello, ¿no? Y cuando lo colocamos en una narrativa, tenemos la oportunidad de poderlo revisar, ¿no? Entonces, creo que por ahí podemos ir pensando en que el terreno que estamos pisando no es un terreno que esté definido, que esté dado, sino que se está significando constantemente en el proceso, ¿no? Eso es lo fundamental, ¿no? Algunos aspectos que valen la pena con respecto a la narrativa, lo que incluye, digamos, algunas cuestiones, y aquí creo yo que vale la pena que nos pongamos, podamos considerar de acuerdo a lo que escuchamos con los compañeros, tiene que ver, y las compañeras, las descripciones detalladas, ¿no? Es decir, aceleramos mucho el escrito por querer generalizar la información sin dar cuenta de los pequeños detalles de los acontecimientos que están sucediendo o que sucedieron en relación con esos otros que estamos compartiendo, ¿no? Las interpretaciones, porque hay interpretaciones ahí también, los cuestionamientos que nos hacemos durante la escritura, las críticas, yo lo observé, observé en varios escritos que están estos cuestionamientos, que están estas críticas, pero vale la pena que la descripción detallada nos permita sacar al autor de ahí, es decir, que cuando se lea, el lector se conecte directamente, aunque ese autor ya no esté ahí, ¿no? También reflexiones, ¿no? Otros aspectos, aquí yo les diría, y esta es una parte que me gustaría darle la palabra a Julio, porque esto tiene que ver precisamente, el primer punto que ustedes ven en la parte, en la parte, perdón, en la parte de arriba, la descripción detallada, creo que es un punto que debemos de atender, porque es lo que nos conecta también, ¿no? Así como las metáforas que utilizamos en esa narrativa. Entonces, la narrativa, el poder de la descripción, si tú quieres conocerlo, Julio. Parece que ya estamos queriendo bailar, ¿verdad? También, también se vale, porque como estamos en fiesta pedagógica. Julio, si quieres comentar un poquito sobre este poder de la descripción, Julio, yo creo que esto es potente, ¿no? Esto es, y ahorita vamos a ejemplificar con algunos escritos breves, así como los detallitos nada más, como para ver cómo arrancan cada uno de estos escritos que vamos a presentar, ¿no? Adelante, Julio. Muchísimas gracias, gracias, Adán. Si me escuchan bien, pues justo esto que planteamos aquí, como cuando narramos necesitamos muchos de nosotros, quizás no todos, hay quienes ya tienen, han desarrollado esas capacidades, pues es fundamental desarrollar justamente esta capacidad de la descripción, de esos detalles que hacen evocar a los momentos o a los lugares que nos describen. En algunas de las mesas vimos claramente cómo esas posibilidades que da esos detalles y esos rasgos que nos evocan los distintos sentidos para poder configurar en el lector esa imagen que nosotros hemos planteado y que hemos trasladado hacia el texto. Lo que plantea justamente Roland Barthes es precisamente esto, cómo en este narrador, este autor, en sus posibles o en sus posibilidades de describir algo, empieza a gestar algo que es el nacimiento del lector. El lector recrea su propia imagen a partir de lo que ha leído y en ese momento empieza a diluirse, empieza, digamos, la muerte del narrador para nacer justamente el lector que recrea con sus propios referentes eso que ha leído. Hay otra diapositivita que está aquí, la siguiente justamente. Estos detalles vividos, lo voy a leer, lo escribimos así con el maestro Adán, son coloridos y sonoros de texturas justamente, de fragancias que evocan los sentidos y la memoria y le da vida a la historia narrada. Por eso es tan importante no reducir, digamos, la descripción a adjetivos, digamos, que generalizan y que con ese adjetivo pretendemos decir todo y quizás muchas veces no decimos todo, sino más bien decimos nada por ser tan genérico. Por eso es tan importante, planteamos aquí el recrear el espacio en el que sucedieron los hechos y entonces podemos justamente trasladar, ahí por ahí hay algunos, hacer trasladar el lector a ese lugar al que nosotros hemos intentado narrar. Por eso es tan importante esos pequeños detalles, este poder de la narración y entonces nos permite ir sintiendo cómo el narrador a partir de su descripción podemos ir pulsando, sintiendo el polvo, digamos, del camino, las emociones que sintió en determinado evento, los olores, las propias texturas, tienen que evocarnos. Eso lo han logrado varios de los autores en su propia narrativa. Decía Adán, cómo nos conectan con ese lugar. Es tan clara su descripción que podemos vivir, casi presentir los olores, el esto de ello. Y tenemos algún ejemplo por aquí de lo que implicaría no reducir la narrativa a estos adjetivos. Sé que es extenso, yo pediría un poquito, en lugar de decir la siguiente, Adán. Pusimos aquí en el inicio, no decimos es que estaba en una escuela pequeña o yo viví, trabajé en una escuela pobre o alejada de la ciudad, porque lo que es pequeño para nosotros no es pequeño para alguien más, porque lo que nosotros consideramos pobre no es lo que otra persona considera pobre como adjetivo y lo que es distancia no es lo mismo. La distancia que yo considero lejana como la consideraría alguien más. Por eso nos parece un ejercicio somero, como muchos de los que vimos. A mí me gustaría poder pedirle quizás a la maestra Alejandra Montaño, si nos pudiese ayudar con el primer párrafo, a la maestra Berta Laura con el segundo, a ver si tienen la posibilidad de abrir su micrófono, a ver si les hace sentido. Y a la maestra Norma que veo aquí, siempre tan entusiasta, que nos ayude con el tercer párrafo, por favor. A ver si es posible. Sí, claro, claro que sí, tercer párrafo, adelante. ¿Inicio? Sí, maestra Alejandra, por favor. Tenía 16 años cuando me convertí en maestra. Llegué a mi primera escuela como docente en un verano lluvioso. Después de haber tomado un autobús de Zitácuaro a Huétamo a las 5 de la mañana, casi 150 kilómetros de ausencia entre mi casa y mi destino. A las 11 de la mañana tomé una cajona, pequeña camioneta, que llevaba a la gente a la comunidad de los bonetes. Esclava en, enclavada en la sierra. Ahí me esperaba un niño con un caballo y un burro. Dos horas más al lomo del caballo para llegar a la comunidad de las, las anonas. Échele, maestra. Me animaba Toño. Ya, Merito, nomás pasamos el río y en denantitos está la escuela. Tenía 16 años cuando me convertí en maestra en los bonetes. El aula más grande apenas alcanzaba unos 5 metros en el lado más largo de ese rectángulo de adobe sin enjarrar. Dos ventanas diminutas que filtraban la única luz que tenía el recinto y donde apenas cabían tres niños apretados para poder ver los charcos que dejaba la lluvia de agosto como bienvenida al ciclo escolar o a las mamás que llegaban con el almuerzo a las 10.30 de la mañana. El foco de 60 watts estaba de ornato. Seguramente alguna vez funcionó, pero no fue en mi tiempo. La puerta de cedro que habían comprado los padres hacía años estaba polillada y podrida por el tiempo y las goteras de agua que se deslizaban por un surco que había hecho en el adobe y llegaba al marco enmohecido y carcomido por el óxido. Bueno, desvencijada, era el mudo testigo que ponía el límite entre las madres de familia y mi espacio de acción docente. Bien, dejémosle ahí nada más. Era un poco para ilustrar, decíamos con Adán, cómo en lugar de decir que era pequeño, cómo hacemos una descripción de los metros de lugares, de dimensionamos cuántas personas caben o cuántos objetos caben, de tal manera que no reducimos al adjetivo pequeño, sino damos muchos detalles para que el lector, digamos, el lector empiece a imaginar, a recrear ese lugar y casi lo viva. Cuando le damos los detalles, las texturas, los materiales, los colores, ese aroma, me parece que recrea justamente a partir de la narración esos elementos que queremos que evoque en el lector para que sea significativo. Eso es un poco lo que intentamos solicitarles como su narrativa, que es un primer momento, puede hacer un segundo ejercicio para poder evocar mucho más vivido. Y Adán tiene otros dos ejemplos que les queremos compartir. Adelante, Adán. Julio, este de Roselia, precisamente la forma en como abre Roselia, a ver, voy a quitar esto de aquí, como abre Roselia, hablar sobre mí, de mi experiencia docente, es indagar sobre la manera en que esta sea constituida, es poner en el centro elementos insospechados, miradas, expresiones, dolor, coraje, posibilidad, solidaridad, denuncia, apuestas, solidaridad, contexto, el otro por referirse al otro, al sujeto, ¿no? Definitivamente implica hacer un ejercicio de la memoria personal, buscar en los requisitos de la historia mi presencia, echar una mirada al pasado con toda la carga emotiva que implica aquellos días en Oaxaca, en mi paso por la primaria, situarme en mi pueblo, Chontecomantlán, con sus días soleados, recordar los rostros de maestros y compañeros. Una introducción, ¿no? Como mostrando detalles, esto que yo les decía con respecto al lugar, ¿no? Y uno más que recuperamos aquí, Julio, y es de un colega de aquí, si lo quiere leer o alguien que lo quiera leer que nos ayude, a mí me pareció un excelente primer ejercicio que puede... Ese soy yo, maestro. Adelante. Adelante, adelante. ¿Lo leo? Adelante, Alejandro. Sí, la tinajuela, pedacito de cielo. Ahí está la metáfora. El frío de la mañana había pintado de blanco los nopales coronados de tunas. Era la tinajuela, asientos aguas calientes. Mismos que daba paso al arco de bienvenida que daba al rancho una vez iniciado el cacerío. Los perros se hicieron presentes ante la llegada de un extraño y, en efecto, era extraño como extraña la sensación de lo desconocido. En la calidad de novato que implicaba realizar las reverencias necesarias a don Juan, quien era el presidente del Comerciariado Ejidal, al director de la escuela, un maestro con solo un año de diferencia en el egreso de la normal, y a doña Ramona, la jefa del Comité de Padres de Familia, fui recibiendo la bienvenida. El supervisor, un maestro ya entrado en años de aspecto regordete y buen semblante, me tendió la mano para decirme que esa era mi escuela y todos estaban contentos al recibirme. Ahí estaban también ellos, los niños, los que sabían ya leer y los que no. Luego de las encomiendas, recomendaciones y una que otra bendición, me entregaron mi grupo que constaba de alumnos de primero, segundo y tercer grado, 28 en total. Muchísimas gracias, Alejandro, gracias. Pues ahí están. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Estamos mostrando un poquito estos ejemplos como una, no como para decir, aquí hay un formato, sino más bien para colocar aquellos elementos que yo en la sesión pasada les había dicho, lo que coloca a los rostros que están ahí presentes. Yo lo digo así, haciendo una analogía con el planteamiento de Levinas, los rostros que están, que emergen, que están ahí y que de pronto en el momento en que los recuperamos, hacemos la descripción, nos permiten de alguna manera retornar a ese lugar, a esa experiencia vivida. Entonces, también están las emociones, están las sensaciones, están los sentimientos. Es decir, en el escrito, ese también es un, son elementos que permiten ese proceso de conexión con el lector. Entonces, y bueno, yo creo que un aspecto que es importante dentro de la, en la construcción de la narrativa, es la forma en como quien escribe utiliza la metáfora para ilustrar, para mostrarnos detalles específicos con relación a lo que nos está planteando en el escrito. Entonces, cuando nosotros elaboramos esta narrativa, implica desnudar la experiencia pedagógica, contándola en toda su intimidad, contando aquello que parece formar parte de los secretos profesionales, le decía yo a ustedes, de pronto esos secretos profesionales están en la mesa, en donde estamos comiendo en la familia, o con la pareja, o con quien sea, ahí están, lo que no se dice, lo que no se nombra, lo que no se quiere, lo que no se quiere informar, que se comparten exclusivamente con los cercanos. Eso tiene, esa es una potencia que tiene la narrativa pedagógica, ¿no? Tomar permiso por despedazar, destejer, entretejer, volver a tejer la madeja de una experiencia con sus aspectos más formales, ¿no? Pero también en sus anécdotas, misterios e intrigas, en las ocurrencias más disparatadas, absurdas y obvias. Yo no paraba de reír mientras escuchaba una narrativa de uno de los colegas, ¿no? La narrativa pedagógica manifiesta un proceso reflexivo, es cierto, es imposible no articular preguntas, no incluir preguntas en el momento en el que vamos haciendo la narración. Toma la voz del docente como narrador, es lo que yo les decía, ¿no? A diferencia del informe pedagógico, que del, perdón, de un informe, de un documento, de informe, la narrativa coloca en el centro a quien narra, ¿no? Al sujeto. No olvida el imperativo polifónico al recuperar la voz de los otros, porque también ese es otro elemento, ¿no? Los otros también hablan y en ese relato también se va colocando el diálogo de esos otros que también están presentes en la narración, ¿no? Interpretaciones, cuestionamientos y diálogos, ¿no? En varias narrativas que se compartieron aparecen, aparecen esos diálogos, ¿no? Recuperar al propio ser del docente y su propia historia en lo que narra, ¿no? Eso es lo que plantea la narrativa pedagógica y que vale la pena tomar en cuenta y considerar en el proceso. Y bueno, lo que decíamos, yo creo que aquí, así como ese que va nadando ahí en medio del océano, pues no es obra de un solo acto, ¿no? Se elabora y se reconstruye una y otra vez en comunión con otros docentes, con los alumnos, si queremos hacerlo, ¿no? Y este ejercicio precisamente que queremos de acompañarnos con los otros, tiene la intención precisamente de que podamos darnos la oportunidad de que otros nos lean y revisar y detallar e ir identificando estos elementos que nosotros estamos colocando acá. Incluso pueden tener otros elementos, pueden recurrir a otros elementos más de la narrativa, ¿no? Pero lo importante es empezar a observar cómo está escribiendo el otro y qué es lo que quiere, de qué quiere dar cuenta el otro, ¿no? Algunas consideraciones en el proceso de colaboración, entonces, al compartir las narrativas en los grupos de trabajo y especialmente si van a trabajar en dinas, que puedan considerar algunas cuestiones, ¿no? Primero, esto, ¿no? Yo creo que esta metáfora es interesante. Al sumergirnos en la narrativa del otro es necesario considerar la siguiente metáfora. El mapa no es el territorio, ¿no? De pronto hay que escudriñar más, hay que hacernos preguntas, hay que permitirnos que el otro nos pregunte, que el otro nos, que cuestione, para que de alguna manera podamos observar también cómo estamos nombrando, qué estamos diciendo, si aparecen o no aparecen los detalles, entre otros elementos, ¿no? Algunas preguntas que nos convocan sobre las narrativas, sobre las narrativas compartidas, esta que vamos a hacer en Vinas, es cómo se hizo el proceso de selección, cómo seleccionaron, por qué seleccionaron esa narrativa. Y ese proceso de selección también implica un proceso de organización. Yo les decía hace rato que es cierto que de pronto aparece, digamos, aparecen algunos detalles de la narración, pero es importante empezar como a discriminar qué cosa sí es una narrativa que puede de alguna manera ayudarnos a colocarlo como una experiencia que también puede ser como un documento pedagógico para otros. Y en especial si queremos que los estudiantes nos lean, si queremos que sirvan de recursos pedagógicos para otros, qué es lo que estoy intentando de construir ahí en esa narrativa, cómo estoy nombrando, qué cosa estoy nombrando, ¿no? Cómo se ha realizado la sistematización, qué identificamos al revisar el escrito sobre estas experiencias y prácticas escolares que nos están compartiendo los compañeros. Principalmente con respecto a la selección, este es el proceso de buceo o de sumergirse. Tiene como bases personas, objetos, lugares, emociones, sensaciones. Aparecen ahí, utilizan o pudieron, se puede, digo, si van a volver a la narración, a este escrito que ustedes están elaborando, vale la pena traer algunos otros recursos que nos puedan ayudar como fotografías, registros. Si pasa algo, si es cierto, hay algo. Generalmente los profesores no hacemos como el registro, es decir, no vamos tomando como, teniendo como un diario, como un informe que nos permita ahí como detallar algunas cosas que luego podamos recuperar para poderlo elaborar o trabajar como en una narrativa, ¿no? Entonces, pero sí es importante mapear la historia, ¿no? Realizar ejercicios de introspección, lo habíamos dicho, me llamaba mucho la atención que varios de ustedes me llamaron durante la semana para preguntarme cómo empiezo, cómo le hago. Y el proceso de introspección es fundamental, ¿no? Evocar los recuerdos significativos, identificar lo que hace sentido, colocar tiempos y dimensiones temáticas específicas, identificar dificultades, apoyos, motivaciones, decisiones en esos escritos. Y, bueno, sin que parezca, pues, como un esquema, también elaborar un listado por lo que se desea que aparezca en el relato, ¿no? Recuperar archivos escritos que se tengan o que se hayan registrado sobre la experiencia, ¿no? De verdad, el gran archivo que tenemos nosotros y que de verdad, de pronto es necesario como empezar a escarbar y a buscarle, pues, es la memoria, ¿no? Si no nos falla la memoria, puede ayudarnos a poder reconstruir, porque muchas veces no tenemos esos escritos. No están, ¿no? Sobre todo si la experiencia tiene ya varios años, ¿no? Por fortuna, si queremos recuperar una experiencia del semestre pasado, del ciclo pasado, pues, lo tenemos todavía fresco, ¿no? Está todavía ahí la experiencia y podemos hacer esta evocación de ese recuerdo para poder colocarlo como una narrativa que nos ayude, ¿no? Con respecto al proceso de sistematización del escrito, es importante observar o orientar en el momento de revisar la escritura algunos aspectos, ¿no? El título es conceptual o literario, ¿no? Si hace referencia a la temática educativa, hace aportes para su reestructura. Es importante que podamos hacer aportes para reestructurar, ¿no? Y sobre todo porque es hipotético todavía. O sea, el título despeja, abre, ¿no? Después puede construirse o elaborarse ya de manera, ya con otro elemento que haya incorporado en la narrativa, ¿no? Entonces, pero es importante que se pregunte sobre ello. Sobre la organización, si se observa una cronología de lo que pasó al contar la historia de la experiencia y o si hay o se da cuenta de una composición, ¿no? También es importante porque también vale la pena organizar. De pronto hay quien escribe y se le hace muy fácil agarrar la computadora y empezar a escribir o tomar el lápiz. Pero hay quienes tenemos que hacer un mapita, quienes tenemos que organizar la idea. Hay quienes elaboran todo un esquema para esto. Y también se vale, ¿no? Colocar estos tiempos, colocar estos acontecimientos, estos eventos, ¿no? Entonces, en el contenido del relato, el tiempo del relato es pasado. A eso lo tenemos que revisar también. La posición del narrador en primera persona, si describe los elementos y acontecimientos, si incluye cuestionamientos reflexivos e interpretaciones, percepciones e ideas que contempla el escrito, ¿no? Entonces, cuando hagamos esta revisión, cuando nos compartamos y nos demos esta oportunidad, este permiso de compartir, procuremos enfocar, pues, o focalizar nuestra atención sobre algunos elementos. Pueden haber otros más, pero algunos de los elementos que podamos considerar dentro de la narración. Yo, como lo vuelvo a repetir, no es un formato, no tenemos un formato, solo algunos elementos que creemos que puedan ser útiles en el proceso de revisión de la narrativa. Bueno, algunas preguntas para la apertura y la escucha potente al revisar. Podrían ser estas, ¿no? De forma, está el sujeto en el relato o solo cuenta lo que pasó. Están los rasgos singulares de la experiencia, las reflexiones. Se plantean las interrogantes que se fueron haciendo durante lo sucedido y los que hicieron mientras fueron escribiendo. Se describen e ilustran los detalles, entre otros, ¿no? Entre otros más que se podamos colocar. Y de profundización, ¿en qué ámbito de la práctica pedagógica se coloca la narración? A propósito del comentario que nos hacía uno de los colegas, nosotros nos enfocamos hacia la identidad docente. No queremos nosotros, y no es la intención que se coloque sobre un ámbito en específico, ¿no? Más bien, la narrativa, su potencia, tiene que ver el lugar y el ámbito en el que el narrador lo coloque, ¿no? Porque ahí le está significando y ahí está presente precisamente esa experiencia y principalmente ahí está evocando esos recuerdos, ¿no? Entonces, eso es importante tomarlo en cuenta. Sí hay que distinguirlo, pero no necesariamente apunta hacia un ámbito, ¿no? ¿Qué elementos pedagógicos nombra y deconstruye? ¿Qué preguntas epocales, contextuales coloca? También es cierto. De pronto hay quienes van entre, colocan algunos elementos epocales o circunstancias que están sucediendo en ese momento, porque es clave el escrito para nuestra época y qué categorías pedagógicas le construyen, ¿no? Entonces, creo que ahí hay varios elementos que nos ayudan y nos permiten de alguna forma una oportunidad para volver a regresar a nuestra narrativa, ¿no? Y, bueno, utilizando un poquito esta metáfora, un buen navegante recuerda detalles importantes sobre su destino. Quizá el secreto, y sin que esto se parezca un formato, colegas, quizá el secreto no sea la memoria, sino su capacidad de registrar, anotar, guardar detalles. De ahí su increíble secreto para reconstruir el camino andado, relatos de viaje, relatos de vida. Bueno, pues muchísimas gracias, Julio. No sé si quieras comentar algo al respecto. Creo que es la última diapositiva que tengo. Y digo por el tiempo también, creo que el gatilleo que ya nos está haciendo los escritos y esto que nos acaban de compartir, no queremos meterlos en un esquema ni en un formato, más bien que podamos atender algunos elementos que nos puedan ayudar. Es decir, es tiempo. Estamos a tiempo de volver a la narración. Claro. Perdón, Adán, perdón. Adelante, Julio, adelante. Bien, por cuestiones de tiempo, colegas, voy a compartirles las dos actividades que vamos a hacer. Una, solo dejamos una esta semana, una por semana, para que cada quien en sus tiempos vaya buscando. Un ejercicio es un ejercicio de buscar un par académico o dos pares académicos del país o de su escuela normal para hacer un ejercicio de ahora compartir la narrativa y, digamos, un poco contrastarla un poco a partir de estas orientaciones de la tercera sesión. Les voy a compartir las dos diapositivas. Todo este material ya va a estar subido en la página web. Para no, déjenme, ahora aquí está. Sí, creo que aquí está. Bien. Perdón, la página que nos indicó sigue sin permitir el acceso. Bien, le vamos a buscar, porque creo que tiene que ver con, parece que solo acepta correos de Gmail. Ya no alcancé a verlo con nuestro ingeniero, pero le vamos a dar solución. Por eso, lo importante, esta narración que tenemos ahora se va a seguir subiendo a YouTube para que tengan acceso. Uno, un ejercicio de método para la construcción o de las narrativas o la conversación tiene que ver primero con un ejercicio personal que ustedes ya han hecho y que nos han compartido. El día de hoy hicieron un poco ese ejercicio personal de compartir sus narrativas. La actividad que les vamos a pedir tiene que ver con otra lógica. Ahora, en pareja o triadas, vamos a organizar esta semana en los tiempos que ustedes definan. Nosotros no lo vamos, digamos, no lo vamos a evaluar, no va a ser un ejercicio de control, sino un ejercicio que les convocamos a que haga todo mundo, de buscar en el país, en estos... Por eso está en una lista, ya están los correos electrónicos y algunos están en sus equipos, en sus grupos. Entonces, vamos a hacer el ejercicio en parejas y la próxima semana va a ser colectiva ya con un monitor. Esta semana todavía vamos a trabajar sin monitor. Aquí les explico. La actividad de la semana, que sería su evidencia, tres queridas, queridos colegas. Se van a reunir, se van a buscar de manera libre a dos colegas, preferentemente dos, para compartir esas narrativas, hacerse preguntas, enriquecer la narrativa un poco a partir de las orientaciones de la sesión dos y las que acaba de compartir el compañero Adán Morgan. Ustedes van a enriquecer su narrativa y van a seguir, a subir la segunda versión. Recordemos lo siguiente, colegas. La biografía es justamente para saber quién es la persona que narra, pero lo que contemplamos como narrativa es la que nos han entregado en esta semana. Esa es su primera versión, es su primera aproximación a la narrativa que será enriquecida y será un ejercicio libre entre ustedes en equipos, perdón, en parejas o en criadas para poderlo hacer. Y nos van a subir la segunda versión nuevamente el día sábado por la noche. Estamos, por supuesto, recibiendo hasta el domingo, pero siempre nos permite a nosotros revisar, leer, leerles, porque nos parece que el esfuerzo intelectual, académico y de emociones que hacen, lo menos que se merece es que nosotros les leamos con mucha responsabilidad al tiempo que ustedes le dedican. Esta va a ser la evidencia número tres. Y la evidencia número cuatro, solo la adelanto, va a ser hasta la siguiente semana, pero ya tiene que ver con un tutor o monitor que les va a convocar a una sesión en la semana justamente para reunirse con monitores y poder hacer un enriquecimiento de una tercera versión. Así que, algunas de las preguntas, regreso a esta que es la que harán esta semana. De manera libre, se organizan, buscan a una pareja o a una triada para compartirse ahora sí con mayor tiempo que el que hicimos el día de hoy y se enriquece a partir de las orientaciones de la sesión dos y de las que acaba de plantear el maestro Adán que estarán subidas en la plataforma. Esto es lo que harán. El tiempo es en los tiempos que ustedes tengan la oportunidad, libres, tienen pues a partir de mañana hasta el próximo sábado para hacer el ejercicio. Esto es un ejercicio de inmersión personal y la próxima semana haremos la primera inmersión colectiva con un monitor que les provocará digamos otras reflexiones. Por eso el ejercicio va a ser muy dialógico, muy de ida y vuelta, muy de reconfiguración hasta que vaya quedando una versión que sea publicable que eso es lo que nosotros estamos teniendo, pero que sea publicable porque le satisface a ustedes que ha sido narrada y que la experiencia puede quedarse como ese acervo que permite dejarle un legado a nuestros estudiantes, a nuestros docentes justamente para llenar ese espacio tan merecido de experiencias docentes. El esto. Bien, he sido, espero haber sido concreto esto en el ejercicio. Es sencillo, pero su complejidad estriba justamente en su sencillez, es decir, la propuesta es sencilla, pero a ustedes les tocará hacer un ejercicio complejo con sus pares académicos, de su escuela normal, de otra entidad, de donde ustedes quieran buscar con quienes quieran compartir. Y la siguiente semana ya será ampliada, colectiva, en equipos de 15 o 20 personas. Estimado Adán, creo que con eso estaríamos cerrando. Perdón, doctor Julio. Habría una ronda de inquietudes para poder ir cerrando. Antes de darle la palabra a los compañeros. Sí, son los que están los micrófonos. Teníamos la participación de dos colegas que ya no pudieron pasar el día de hoy, pero que nos permitan, porque ahora sí nos ganaron los tiempos, esto de compartirnos está pues generando también la emoción de poder escuchar a los otros. Pero te lo tenemos contemplado para la próxima sesión, ¿verdad, Julio? Para que no haya ningún problema al respecto. Y bueno, hay preocupaciones con respecto a quienes quieren saber si están o no están en la plataforma y ya eso lo iremos viendo en el camino. Adelante. No sé si ahora sí abrimos una ronda de preguntas, Julio. Sí, digamos que podríamos ya ir cerrando quienes tengan la necesidad de retirarse siéntanse con toda la confianza. Nos quedamos con quienes plantean las dudas o quienes deseen todavía esperar alguna ronda si podemos hacerla puntual de inquietudes, por supuesto. Una última recomendación. Tenemos la oportunidad de reconstruir la narrativa. Démonos ese permiso y esa oportunidad de poderlo reconstruir para que puedan el día que vayan y lo compartan con los otros colegas, vaya una mejor o una narración con más fuerza. Dense ese permiso para que vayan abriendo el diálogo con los colegas. Sigue, perdón la interrupción, pero sigue sin abrir ahí la web. Entonces, estamos varios ahí preocupados. Bien, les pedimos un favor, entonces, miren, creo que es un asunto que se tiene que atender con el técnico para que en cuanto ya esté resuelto vemos nosotros la forma de comunicarnos con ustedes. Creo que también se puede hacer por medio de los correos de ustedes, entonces, con eso lo podemos resolver. No lo resolveríamos en este momento, pero denos el, permítannos el tiempo para que podamos resolver ese problema, ¿no? El formulario ya lo enviaron, ¿puedo yo? Adelante, vamos con Reza Elena. Sí, gracias, buenas noches. Muy interesante el trabajo del día de hoy, creo que yo de manera personal me llevo mucha experiencia. Mi preocupación ahorita está de que con la página web me están comentando que los que han ingresado son los que tienen correos de normales. Yo de manera personal no tengo mis correos de normales. He estado enviando y tengo el mismo correo con que he estado trabajando en los cursos de codiseño. Es de Gmail, pero ahorita no me quiere abrir. Si es que es con correos de normales, ¿cómo puedo obtener ese correo? Porque no lo tengo. Tengo mi correo institucional de mi escuela que me lo ha proporcionado, pero el correo de normales no lo tengo. ¿Cómo puedo acceder a él para que pueda yo ingresar a la página web? ¿O cómo sería la otra solución? Esa es mi pregunta. Gracias. Muchas gracias. Gracias por tus comentarios iniciales también y gracias por esta pregunta. Le pido un favor. Todos los que tengan preguntas con respecto a que si están en la lista, si están inscritos, si pueden entrar a la página, les pedimos un favor. Permítannos resolver el problema técnico y nosotros estaremos contactándonos con ustedes por medio de sus correos para que puedan ingresar y puedan checar eso, para que no se repita la misma pregunta. Entonces, solicitarles ese apoyo. Les vamos a enviar, eso es un hecho, de que van a tener ustedes la información, ya sea en su correo o en el medio que ustedes dejaron para podernos comunicar con ustedes. Ok. Doctor Adán. Sí, permítame tantito, está Bernardo. Adelante, Bernardo. Sí, doctor Adán o doctor Julio, hace un momento nos comentaba usted que probablemente nos podrían compartir sus números de celular. usted y el doctor Julio para que posiblemente a través de WhatsApp o a lo mejor una llamadita muy breve pudiéramos ir atendiendo también algunas dudas o inquietudes que tenemos. Sí, lo estoy dejando en el mensaje 967-130-6905 ahí en el correo. Gracias. Es el mío, ya vemos, creo que Julio no está ahorita o está por ahí Julio. Sí, aquí estoy. ya lo colocó. Doctor Adán, puede volver a dar. El espacio, ¿vale? Este no está, maestro Adán. Ahí ya. 967-1305. Ok, seguimos entonces con Leticia. Sí, simplemente era preguntar, buenas noches, era preguntar si podrán compartir la presentación de alguna manera, a lo mejor por nuestro correo electrónico, pero creo que ya lo mencionó en este momento. Sí, lo vamos a subir en la página, la presentación de hoy. Ah, excelente, muchísimas gracias. Ok. ¿En cuál página? En el espacio del que tenemos, el... La página web. Sí. Ah, yo no estoy ahí, yo no sé cuál es la página web. Sí, es que les vamos a compartir, se los vamos a hacer llegar por su correo o vamos a buscar una forma de cómo hacerles llegar. Una pregunta, maestro Adán, ¿por qué no tomaron en cuenta la primera narrativa para la inscripción? ¿Por qué después ya se cambiaron de opinión y pusieron la segunda? O sea, ¿cuál fue el...? Colegas, yo creo que nos estamos yendo por otro lado, colegas. La inscripción es el registro de biografía, es que eso lo hemos explicado ya varias veces, pero la biografía no es suficiente para tener un crédito del taller. El taller tiene una evidencia cada semana. Cuando decimos que necesitamos ya cerrar el taller, no podemos aceptar, digamos, con la pena, no podemos aceptar que la próxima semana alguien quiere incorporarse al taller, porque entonces deja de tener, digamos, la seriedad y el acompañamiento que se merecen a quienes han venido haciendo el trabajo. Entonces, no, no hay cambio de opiniones. Me preocupa que tengan esa percepción. No hay cambio de opiniones, está muy claro. El registro era la biografía y las evidencias son cada semana, compañeros, porque como que surgen estas dudas que como que salen del contexto de lo que hemos planteado en el taller. Pero sí, ustedes seguramente como académicos contemplarán que no podemos estar cada semana viendo a ver si alguien más se incorpora porque ya carece de sentido porque ya perdió el seguimiento de las primeras dos semanas. Me nos parece que hoy nosotros consideramos pertenecientes al taller a quienes han mandado hasta su biografía y su primera narrativa. Estos son para nosotros el seguimiento y quienes lleguen al final con sus evidencias semana a semana son los que podrán tener la evidencia la evidencia del esto, perdón, la constancia de que han concluido su taller que es con su narrativa publicable. pero por favor no tengamos como este sospechosismo de que si cambiamos de opinión porque creo que hoy no estamos hablando de ese sentido academicista, estamos hablando de otra lógica de diálogo como colegas, ¿no? Ese es el sentido. Gracias, Julio. Vamos a darle la palabra a Gloria. Ayúdenme a ir bajando. Es breve. Por favor, ayúdenme cuando le diga. Usted es la subdirectora y usted va a decir si lo dejamos o no. Maestra Julieta a su clase. Yo no lo mandé. Micrófonos, maestro Juan. Un favor, este, les pido un favor que bajen la mano los que ya participaron para que podamos de nuevo, si es un tema con respecto a las listas y al... Nosotros los contactamos. Adelante, maestra Aide. No, Gloria. Perdón, perdón, Gloria, Gloria, perdón. No, no hay cuidado. Yo tenía una duda y lo quiero aclarar. Me parecía que como el taller de narrativa, la invitación y la convocatoria era para docentes que trabajábamos en las escuelas normales, yo pensé que el interés estaba centrado precisamente en lo significativo que sería estar trabajando en una escuela normal. Pero, o sea, de cómo llegamos pues a esa experiencia. pero no es así, ¿verdad? No es únicamente esta parte de estar dentro de escuelas normales. Adelante, Julio. ¿Quieres contestar o contesto yo? Sí. Sí, esto, eso ya también lo explicamos la semana pasada, colegas. El esto, está dirigido a maestras y maestros normalistas. Sin embargo, ha habido docentes, digamos, este taller ha hecho eco porque hay pocos talleres en el país al respecto. Es más, en América Latina hay pocos talleres, digamos, hay muy buenas experiencias, pero hay pocos talleres. De tal manera que ha habido colegas de universidades que nos han solicitado participar. Lo importante es aquí ser docente y querer narrar. Eso es lo importante. Preocupémonos por nuestra narrativa. Yo les pediría concentrémonos en enriquecer nuestra narrativa que es lo que nos interesa mucho para reflexionar sobre nuestro ejercicio y dejar un gran legado a nuestras, digamos, a nuestras generaciones o como referente de la producción académica que hace el normalismo desde otras formas de indagar, desde las otras formas de hacer investigación. Ser docente para nosotros, digamos, el foco es ser docente y querer narrar, pero es yo y mi circunstancia en un ejercicio, digamos, de hacer eco en este espacio de docentes y es nuestro centro el normalismo, pero si alguien fuera, cumple con lo que estamos planteando, bienvenidos, colegas. Creo que es hacer una comunidad desde el referente normalismo que me parece que eso es la luz, la diáspora de alguna manera que crepita en este espacio, ¿no? esto creo que lo más maravilloso es que surge desde el normalismo. Muchas gracias, doctor. Gracias. Maestra Norma. Adelante, maestra Norma. breve, pero no quiero dejar pasar la oportunidad de compartir mi sentir sobre este taller y los escucho atentamente y la verdad es que ha sido una experiencia muy buena esta oportunidad que tenemos de compartir. Miren, de pronto cuando dijimos por ahí a inicios del desarrollo del plan de estudios 2022 que se iban a trabajar con otras narrativas, ¿no? La práctica, nosotros que trabajamos en el eje de práctica profesional, pues surgieron autores específicos y la idea fue vamos leyendo a estos autores, pero resulta que entonces seríamos maestros de librito o yo, yo, yo y mi circunstancia, me sentiría antes de este taller y lo platiqué con el equipo que estoy colaborando ahorita, de español, pocos habíamos trabajado en la narrativa pedagógica, yo creo que una persona del equipo la había trabajado y había referentes teóricos al respecto y cuando dijeron pues nos fuimos todos a, bueno, no sé si todos pero sí algunos del equipo a querer leer sobre este asunto y qué cosa, ahora que me dijeron a ver, taller, ponte a hacer una narrativa, entonces experimenté aquello que quizás mis alumnos si los hubiera llevado directamente yo al ejercicio no hubiera entendido su sentir, su necesidad, las mismas preguntas que estamos generando nosotros, ¿cómo debo de empezar la narrativa? Es más, yo me cuestioné, estoy siendo demasiado descriptiva, los voy a enfadar con todo lo que estoy diciendo, ¿y saben lo que dice? Borré y me fui a lo concreto porque hay esa parte de querer quedar bien con lo que el otro va a leer, pues, me van a leer, entonces yo decía, me estoy extendiendo demasiado, lo voy a aburrir, o sea, y entonces corté y resulta que quedó un escrito que no narraba todo lo que yo quería decir y todo lo que había sucedido en esa experiencia, ya ahorita, en esta sesión que dice, no hay problema Norma, o sea, describe, leí un párrafo maravilloso que decía, el foco de 60 watts que apenas alumbraba, o sea, Dios, hasta ese grado puedo llegar en mi narrativa, sí, porque te conecta con la emoción, con esa experiencia que ya pasó, pero hay esos referentes históricos, contextualizados, esos detalles tan pequeños, esa aroma que puedes incluso mencionar que te va a regresar a ese momento y te va a generar de nuevo esa emoción, entonces mis alumnos, por ejemplo, escriben en el diario de una forma fría, llegué a las 8, expliqué el aprendizaje esperado, y leo y, ok, está bien, no, hay mucho detrás, hiciste muchas cosas más, sentiste muchas cosas más, mis alumnos, tus alumnos te hicieron sentir muchas cosas más, cómo generaste ese ambiente tan bonito, pero después, cómo no pudiste controlar, qué pasó, qué sentiste en ese momento, ok, ahora sí sé lo que voy a trabajar con mis alumnos, y ustedes me van llevando de la mano, gracias. Maestra Norma, sé que nos estamos extendiendo un poquito, pero miren, nada más por esa reflexión, este taller ya valió la pena, nada más, si es que nos lleva a ese nivel, ya valió la pena hacerlo, y por eso decimos en el plan 2022, aunque no está exactamente, digamos, para que todos los docentes que lo tengan que llevar a forciori, es, no podemos solicitar, no debemos solicitar éticamente a nuestros estudiantes algo que nosotros como docentes no estemos dispuestos a hacer, me parece que es un principio ético de todo docente, de caminar ese camino para que sepamos a qué se enfrenten los jóvenes, los jóvenes cuando les pedimos este tipo de cosas, me emociona mucho, Adán, yo te vi a ti también, creo que nos emociona mucho este tipo de reflexiones que se nos ha hecho. Yo estoy emocionado desde que he estado explicando, la verdad que estoy aprendiendo y créeme que yo que tengo desde el 2016 venimos trabajando con las narrativas, créanme, que cada día me sigo emocionando más de la potencia que tiene la narrativa para transformar, para visibilizar lo que de pronto está oculto, ¿no? Eso es fundamental. Este, pues bueno, está todavía, gracias, este, Aide, muchas gracias y bueno, está Norma, Norma, creo que quería preguntar, ayúdenme a bajar las manos los que ya no vayan a preguntar. Graciela quiere preguntar algo, este, van a, ya enviaron el formulario, doctor, doctores, perdón. No, recordemos que el formulario no es el de la sesión, queridas colegas, el formulario que se va es cuando sube la narrativa, por eso tienen ustedes tres, cuatro, cinco días para hacer el ejercicio y el formulario lo podrán, lo podrán, este, no, no es pase de lista el formulario de la sesión, queridas colegas, lo, lo vamos a tener y les vamos a buscar el este, cómo, cómo les llegue a todo mundo a través de múltiples formas, les va a llegar la información para que ustedes tengan, tengan el repositorio en tiempo y forma y que no tengan problema para subirlo, colegas. Gracias. Una última pregunta, los que, por ejemplo, yo ya me presenté desde la primera sesión, envié mi trabajo oportunamente, pero en esta segunda sesión, tuve el error de haber mandado en el mismo correo de la primera sesión porque no encontraba el link del segundo, entonces, pues prácticamente va a estar entregado fuera de plazo. ¿Significa que ya no vamos a, ya no podemos seguir en el curso? Ya, o sea, podemos desertar o? No, no, querida maestra, no, 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 no va por ahí. Bienvenida. Ya vi en las de biografía, porque de verdad que vamos dándole seguimiento, nos encontramos la biografía más la narrativa. Entonces, permítanos, tenemos ya las dos listas donde ustedes pueden revisar si ya están, pero el esto, haremos un ejercicio, lo que decimos es, ya a partir de ahora no podemos aceptar nuevos integrantes porque ya no tiene sentido, porque ya se perdieron dos sesiones maravillosas de cómo poder llegar a lo que estamos haciendo. Entonces, no hay mayor problema, maestra Normalicia, voy a recuperar su nombre para darle seguimiento. Gracias, Julio. Gracias. ¿Quién está, tiene levantada la mano? Sí, buenas noches. Yo quisiera, si me permiten, compartir dos preocupaciones. Voy a intentar ser muy breve. La primera es que me preocupa de sobremanera que como docentes estemos muy centrados en si me van a pasar listas, si el esto, si el otro, con cosas técnicas. Yo creo que la relevancia de este espacio, más allá de si nos dan constancia de si lo que pase, a mí es la oportunidad de estar aquí con ustedes y poder escuchar experiencias. Entonces, yo creo que tenemos que ir cambiando el foco. Me invito a ello y los invito a todos para no desgastarnos con esas cuestiones técnicas. Entonces, yo estoy segura que los responsables van a poner asunto en esto y pronto se va a solucionar y todos vamos a estar en paz en esto. Yo quisiera compartir con ustedes alguna cuestión ya del ámbito, digamos, que nos tiene aquí, que es la narrativa pedagógica y algunas preguntas que me surgen al respecto con la honestidad de mi desconocimiento al respecto y de no haberla trabajado con antelación, como lo hemos comentado algunos colegas. Definitivamente coincido que la narrativa pedagógica es una herramienta potente para despertar y desarrollar la habilidad de la escritura, desarrollar la descripción y me preocupa algo en particular. Me preocupa que de repente todos en todos los cursos por esta novedad novedosa, porque así nos sucede, quieran solicitar narrativas pedagógicas, ¿vale? Y que de repente los estudiantes se vean en un mar y en una vorágine de, este, pues todos los maestros les están pidiendo narrativas pedagógicas y casi ya lo veo venir, porque así nos conducimos de repente, ¿vale? Entonces a mí me preocupa y quiero plantear esa preocupación porque me parece que por lo que trato de entender la narrativa pedagógica tendría que tener un sentido formativo muy claro con un propósito y una intencionalidad. Ahorita en el ejercicio que veo que ustedes nos plantean inicialmente, pues fue iniciar este proceso de anímense a escribir y escriban, escriban, ¿no? Este, y bueno, no hubo un lineamiento claro, pero creo que cuando solicitemos una narrativa pedagógica tendrá que tener un proceso para que realmente tenga una intencionalidad formativa, porque no es narrar por narrar y narrar cualquier cosa, porque entonces se va a desdibujar el sentido formativo y pedagógico que realmente tiene si nos, si nos metemos en esa profundidad descriptiva de, pues de cualquier cosa que no tenga una intencionalidad pedagógica y bueno, yo lo quería poner sobre la mesa y el otro punto que me preocupa es, este es un tipo de texto y puede convertirse a lo mejor en un texto, vamos a llamarle académico, pero ¿dónde quedan los textos académicos que recuperan, este, por ejemplo, los referentes teóricos, este, citas, etcétera? A lo mejor me estoy adelantando, me preocupa un poco en la tesitura de los procesos de titulación, porque ahorita están, vamos a desarrollar la potencialidad de los jóvenes, ¿no? y si seguimos en este transcurrir de la narrativa, entonces los procesos de titulación podrían cursar hacia una narrativa autobiográfica, por ejemplo, pero entonces serían otros, otras maneras de titularse a lo mejor diferentes a las que estamos, que conocemos y entonces nos mueve el esquema y la panorámica de los procesos de titulación. lo pongo sobre la mesa porque finalmente es una forma de texto, pero creo que, no sé, a lo mejor estoy equivocada, no deberían de desconocer este otro tipo de textos los jóvenes, seguramente sí se va a abordar y me preocupa porque en la comunidad académica de por sí muchas formas de escritura que tenemos no son valorados y no los aceptan en congresos ¿vale? y ustedes saben esta historia entonces me parece muy potente lo veo excelente para generar algunos procesos pero sí quería comentar de algunos de esos elementos para que en el transcurso de este proceso a lo mejor se fueran abordando muchas gracias gracias este Kena tres escenarios uno la moda la moda discursiva la moda de que de pronto se capitaliza en el terreno pedagógico y que y bueno en el caso de la narrativa es una es un documento más es una forma más de de trabajar ¿no? Segundo en el tema de los planes y programas de estudios pues es una es un recurso más que se está utilizando y tercero me parece que en la medida que este 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 taller está enfocado específicamente en la narrativa y consideramos nosotros que en efecto hay otros tipos de documentos y probablemente esta pueda ser utilizado esta 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 digamos esta forma esta manera pueda ser utilizado como un recurso también para el proceso académico de los estudiantes ¿no? Esperemos pues más bien creo yo que aquí hay la capacidad de de que cada uno de los colegas podamos asumir como el la responsabilidad con respecto a estos documentos y que lo tengamos como un referente también para los procesos formativos ¿no? Es decir el el asunto es que se se ha desvalorado mucho no solamente en el en el en el terreno práctico sino que se ha desvalorado también como un recurso de investigación ¿no? Entonces creo yo que retornar a estos a esta a este a este tipo de escritura las narrativas pedagógicas pueden servir y ayudarnos para poder empezar también a deconstruir prácticas y procesos que bien valen la pena en el ámbito en el que nosotros estamos parados ¿no? No sé si quieras comentar algo Julio Sí quizás valdría la pena en la siguiente sesión abordar un poquitín más esta esta parte pero digamos este es un ejercicio sobre todo para nosotros como formadoras y formadores de formadores no para ir a aplicárselo a los estudiantes necesariamente sino es un ejercicio justamente de repensar nuestra propia práctica creo que se está logrando creo que es una posibilidad que no se trata de sustituir otras formas pero creo que se merece un espacio aparte por las inquietudes de la maestra que no son menores las tentaciones cuando nos formamos en algo es justamente llevar nuestros deseos a aplicárselo a nuestros estudiantes y habría que ver que desde luego que se puede pero cómo pero ahí hay unas mediaciones más importantes que son los equipos de diseño curricular que no este no es este es un ejercicio para que vayan al diseño curricular queridos colegas es un proceso de formación de formadores en torno a esta posibilidad yo creo que se merece un espacio aparte maestra me refiero en la siguiente podríamos buscar un apartadito para abordar abordamos claro gracias muy bien muy bien cuántas participaciones más damos son 844 está Silvia terminamos Silvia Marta y Araceli y con ellos cerramos Julio porque por la cuestión también de los colegas adelante Silvia sí buenas noches mi inquietud es con relación a que o sea hay reglas del juego que no han respetado y con todo respeto pues también ustedes el doctor Julio y el doctor Morgan porque hay quienes hemos hecho un esfuerzo para tener la tarea lista hasta el último minuto de cada sábado y ya escuchamos aquí que no la pude mandar pero ahí va y pues ven bienvenida y bienvenida sí está bien que participen más compañeros pero también vemos esta parte de que les interesa más el documento de participación que realmente aprender a hacer la narrativa pedagógica entonces yo creo que está bien lo que dice hoy ya el doctor Julio se cierra y quienes hemos estado en tiempo y forma entregando la tarea pues avancemos y ojalá y logremos terminar pero sí yo creo que que ha sido este muy consecuente el que no a tiempo entreguen la tarea gracias gracias Silvia adelante Marta muchas gracias por la oportunidad de quedarnos hasta esta hora bueno primero quiero rapidísimo solamente celebrar y agradecer su coordinación y pasión que nos transmiten una confianza enorme para poder abrir y desnudar todo lo que vivimos como docentes y al respecto pues lo considero por lo tanto un espacio humano y reconciliador entiendo la maestra Silvia su preocupación de decir qué pasa con los que se pasan del tiempo y me reí un poquito porque dije a mí me pasó en el segundo escrito creo que yo redimensioné la tarea y ahora que la compartí bueno los compañeros en el grupo que me tocó me decían que pues estaban encantados por el nivel de logro que tuve pero eso me tomó mucho tiempo más tiempo de lo que yo pensé y eso de ir mal adentro ir buscando lo que te pasa y cómo lo viviste y resignificar y recordar y colocarlo ya en un escrito que tenga coherencia etcétera pues es muy demandante pero me hizo descansar el saber que este escrito va a ir como madurando y puliéndose en distintas etapas eso me pareció muy bueno pero de repente como se vuelve como una situación de comunicación colectiva de qué pasa si lo subiste después de repente algo que no era mi preocupación se volvió mi preocupación no tanto como decía la doctora Kena no en el sentido de la constancia pero sí de que el escrito haya llegado porque yo por ejemplo lo subí ayer en la tarde porque hasta ahora lo terminé y dije bueno pues ya este es el momento en el que lo termino lo subo lo admite la plataforma y me da respuesta de que fue recibido eso me da la paz de que ya está pero de repente entre tanta información que te llega tú te preguntas si estoy por lo menos en el sentido de que esté el escrito para poder continuar en el proceso que vamos a recorrer juntos y que vuelva a felicitar de verdad esto porque yo les compartí en el grupo que estoy tengo más de tres décadas como formadora de docentes y no me había tocado un taller de esta magnitud y de esta sensibilidad con coordinadores como ustedes y con todos los compañeros a nivel nacional son cosas que creo que por eso son las 2047 y estamos conectados porque algo está provocando en nosotros de sumarnos a escucharnos acerca de lo que ha estado guardado por tantos años y que hoy está saliendo y que probablemente eso nos está tomando tiempo agradezco por lo tanto el haberme escuchado en estos momentos muchas gracias muchas gracias maestra Marta adelante maestra Araceli gracias muy buenas noches este no va en este sentido mi pregunta para escuchar a las compañeras me emociona me enorgullece y me da un gusto y me siento privilegiada de estar aquí en este en este curso también definitivamente pero bueno mi pregunta va en este sentido no me queda muy clara perdón perdón no me queda muy clara la tarea que vamos a realizar entiendo que voy a buscar a un compañero o compañero que está en el taller o a otra persona fuera del taller no todos con talleristas todos son con talleres aquí puede buscar a la maestra María del Carmen y Fausto decir que les pare nos echamos un café el jueves a las nueve de la noche para leer ahora sí cada uno hacer estas preguntas orientadoras que ha planteado Adán y cómo puedo hacer un segundo enriquecimiento que estaré subiendo el fin el fin de semana perdón ya me adelanté maestra Araceli pero es solo entre talleristas ajá sí correcto esa era la pregunta o sea vamos a dialogar vamos a platicarnos vamos a narrarnos ese documento y sobre las preguntas que yo pueda despertar en el otro con relación a mi escrito este va a ser la forma de cómo voy a ir enriqueciendo agregar a ese documento y de de la misma manera con la otra persona o sea vamos a ir agregando ese mirar entre el tú y el yo ¿no? se va a unir esta parte ¿correcto? muy bien muchas gracias o sea es como una es como una versión amplia de ese permiso de de abrir el texto de despedazarlo si es posible de de todo principalmente gracias maestra Adelante maestra Carmen como usted cerramos la sesión me voy a quitar un momentito doctor Adán soy la maestra Elio de la Normal de Balancán después de la maestra Mari porfa gracias voy a ser bien bien concretita porque he estado durante toda la sesión y desde el fin de semana muy angustiada yo soy una de las personas que no pude enviar mi segunda mi narrativa mi segunda actividad y y la verdad que 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 si quería enviarla pues porque quiero seguir aquí y y con el link que yo le tomé foto al chat nunca 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 pude fui con un chico que es experto en esto y me dijo algo está mal y ya me quedé bien triste porque dije pues pues ya no voy a poder seguir creo y hoy dije pues voy a entrar a lo mejor jordan escuchándole y entro y me dio mucho gusto entrar entonces yo quiero confesar que acabo de enviar porque pregunté en el chat y una compañera me dijo a este link y entonces no era el que yo vea al que le tome foto yo etcétera bueno ya así como al burro flautista le puse en todos lados yo espero que haya llegado y que alguien me lea y que me registren miren yo quiero decir que que cuando me enteré así de manera muy casual yo andaba con ese ruido en la cabeza porque efectivamente nos piden trabajar con narrativa pedagógica empecé a leer pero dije en realidad yo no sé si por dónde o cómo o si lo que estoy haciendo es correcto ¿no? sintiéndome así con que como culpable pues por decir le estoy pidiendo algo a mis estudiantes que yo no sé que no estoy segura de si lo estoy haciendo bien y eso me traía con mucho ruido bendito Dios una ex alumna publicó que había ese taller y rápido me enganché y dije ah qué bien entonces estoy aquí para aprender yo soy aprendiz así de verdad con todo humildad lo digo porque hemos hecho relatos hemos hecho informes lo que uno cree que es pero en realidad narrativa no escritora no soy tampoco me considero buena para escribir entonces estaba en esa encrucijada tremenda y me da muchísimo gusto haber encontrado esto y estar aquí y sí me angustia no haber podido enviar mi segunda actividad porque quiero estar me den o no me den constancia esté bien lo que no haga no haga estoy escuchando estoy aprendiendo estoy tomando fotos y me están viendo porque estoy pensando en cómo facilitar esto a mis estudiantes y no quedar tan peor como maestra pues muchas gracias eso quería decirles gracias no sé si se envió o no se envió mi narrativa mi segunda narrativa pero pero ya la envié gracias por escucharme ahí está una la potencia de la narración me siento honradísima de estar aquí con ustedes mil gracias muchísimas gracias creo que ya estamos o hay cierre que mejor cierre que esa desnudarse sobre los fantasmas que nos agobian ¿no? esto así está los propios demonios que cada docente cargamos y que nos aguijonean constantemente hoy nos parece que nos estamos permitiendo la posibilidad de que salgan y enfrentarlos me emociona mucho lo que como ha cerrado la maestra María del Carmen y solo una cosa porque yo no no quisiera que pareciera que no tenemos seriedad una si cuando les pedimos que sea el sábado por la noche es porque queremos tener el respeto por leerles colegas entonces nosotros dejamos un día más sabemos que el sábado por la noche van a entregarlos el domingo en la madrugada pero es eso si te vamos a poner a partir ya de la siguiente semana en ese sentido para poder hacer el ejercicio pero siempre buscamos la flexibilidad y la forma de que puedan puedan estar por eso son seis días para hacer el trabajo ¿no? entonces ya creo que hagamos el corte aquí y no para que nos cuenten rapidísimo este quiero agradecer infinitamente al doctor Adán y a usted pero bueno tuve el privilegio de que el doctor Adán estuviera con nosotros en la normal de Balancán y le conté parte de mi historia y le dije doctor quiero escribir sobre mi biografía sobre mi historia fue muy no lo pude hacer no lo pude hacer le conté poco porque me ganó el sentimiento y pues afortunadamente me dio su teléfono y me dijo la voy a ayudar entonces cuando yo veo el taller pues dije esta es mi oportunidad no me la puedo perder y prueba de ello que estoy hasta el final primeramente pues para agradecerles y pues estoy en la mejor intención me está sirviendo de terapia honestamente me está sirviendo de terapia yo creí la primera me costó mucho no se la pude leer a mi esposo ni a mi hija ya esta segunda lo pude hacer y la pude compartir de manera verbal con otras personas sin llorar pero pues hace rato me ganó el sentimiento en la sala y pues estoy muy emocionada espero pues primeramente yo y por añadidura a mis alumnos estoy casi a dos tres años de jubilarme pero quiero seguir escribiendo sobre esto porque sé que a las nuevas generaciones les puede servir parte de mi narrativa así es que agradecerles y para decirle al doctor Adán aquí estoy este atenta a todo ese compromiso que hicimos ese día gracias y saludos desde Balancán un abrazo fuerte Elvia un abrazo fuerte vamos a seguir de verdad pues este es parte del proceso Julio yo me voy muy emocionado el día de hoy contento feliz y de verdad los abrazo fuerte a la distancia y creo que vamos avanzando poco a poco y hay cosas que tenemos que seguir trabajando y para eso estamos en este taller de verdad histórico el taller y ojalá podamos seguir contribuyendo a ese proceso entre todos entre todos porque aquí todos estamos aprendiendo esa es la realidad Julio híjoles me da mucha pena sí muy emocionados sé que quieren participar alguien más por supuesto ya no es obligación estar si alguien tiene la necesidad pero si estamos aquí es porque algo nos mueve y eso me parece ese es el espíritu este no es un taller para técnico ni nada más para poder lo que decimos un poco la credencial es un ejercicio me parece un poco a veces hasta catártico si es que eso sirve y ese es un buen principio para escribir porque escribimos hasta de lo que nos duele esa es una forma justamente de diluir yo que si quiere maestro Eusebio con ustedes cerramos o cortamos gracias pues bien los he estado escuchando no podríamos entender la narrativa sin la escucha por eso es que tanta participación tanta emoción ¿no? bien lo acaba de decir la maestra que me empezó me sirvió de terapia dice el hablar de historias es a lo que nos lleva ¿no? a estar recordando si eso que nos ha hecho bien eso que nos ha hecho mal esta este taller de la narrativa en verdad que le dieron en el punto clave en el punto clave porque ahora que yo estoy tratando de este darlo a mis compañeros en el CREM Benito Juárez Pachuca Hidalgo este se enfrentaron ¿no? yo voy siguiendo estoy dando el taller tratando más bien de dar el taller que ustedes están dando compartiéndolo con mis compañeros y se enfrentan a esta parte de la narrativa ¿no? ya no informes ¿no? hablemos de que lo que está pasando ¿no? en prácticas hablemos de lo que está pasando dentro del aula y esta parte dicen por ahí maestra quiero escribir mi propia historia yo creo que el taller si está dando el punto de la sensibilización de hacer una narrativa que nos lleve a visibilizarnos como docentes y qué es lo que hemos dejado y qué es lo que vamos a retomar desde esta parte amorosa ¿no? esta parte de los olores creo que en verdad este el escucharlos a cada uno de ustedes tanto ponentes como asistentes hay mucho hay mucha narrativa que hacer que compartir ¿no? y veo un futuro favorito ¿no? porque la la narrativa ¿no? te lleva a eso a un futuro favorito de verlos este a los colegas en congresos exponiendo narrativas creo que de esto va a salir algo productivo en cuanto a la investigación gracias Muchísimas gracias abrazos queridas queridos colegas nos vemos el próximo martes de narrativa y nos contarán qué sucedió esta semana un abrazo fuerte buenas noches hasta luego buenas noches hasta luego despídense gracias por el noche buenas noches gracias buenas noches buenas noches hasta luego buenas noches a todos Adán buenas noches a todos buenas noches hasta mañana bye buenas noches Ale buenas noches a todos ahí la foto Rosy yo no la tengo ay la foto venden sus cámaras para que tomemos foto compañeros ahí están las fotos yo también salgo en la foto de verdad tomaste fotos yo no tomé fotos no tomé captura capturé algunas sí ya se las compartimos voy subiendo al sitio vamos a subir al sitio para que se enriquezca mucho con los aportes perfecto perfecto vale bueno Adán te llamo por favor gracias perfecto un abrazo le escribo maestra Ruth le hablo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo